Hola gente Rick Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Descargo de responsabilidad ni la imagen ni el contenido me pertenecen. Se cargan aquí, solo para el entretenimiento. Marvel. Maestro anciano, voy a caer capítulo 281 he estado buscando este poder durante decenas de miles de años. La voz de Apocalipsis está llena de sorpresas. ¿Qué ves? Ángel preguntó con curiosidad. La respuesta que quiero. Apocalipsis de momento desata su poder directamente. Por el momento, comenzó a hackear el cerebro de Charles al revés. Tu tilde compra tilde karma tilde. Sentado frente al dispositivo de fortalecimiento de ondas cerebrales, Charles vio una escena que lo horrorizó. Está lleno de destrucción, guerra, no solo eso, Lien Chan siguió a todos en el dispositivo de fortalecimiento de ondas cerebrales, en este momento también vio directamente los cambios en el dispositivo de fortalecimiento de ondas cerebrales. Cuando el Charles original usó energía, todo el dispositivo de fortalecimiento de ondas cerebrales mostró un color rojo. Pero ahora, un púrpura está erosionando gradualmente el poder de Charles. ¿Cómo va esto? Hank pareció sorprendido. Por el momento, miró a Kinao y a los demás con algunas precauciones. Fue él quien envió a Charles a buscar al enemigo. ¿Son estas personas también enemigos? No te pongas nerviosa, es él quien espera. Kinao en este momento miró el instrumento de fortalecimiento de ondas cerebrales que cambió gradualmente de color, pero gradualmente sonrió. La otra parte realmente lo entregó a la puerta. En ese momento, la expresión de Charles se volvió extraordinariamente emocionada. Sus ojos estaban incluso llenos de anhelo por 17. ¿Charles? Charles, ¿qué te pasa? Hank y Alex se sintieron cada vez más problemáticos cuando vieron a Charles de por el momento. Dime, ¿qué está pasando? Hank por el momento incluso mostró directamente el pelaje de Blue. Miró a Kinao enojado. Incluso quería derribar al oponente. Nunca me había sentido tan poderoso. En este momento, Charles habló emocionado. Hank miró nervioso a Charles. Se encontró que sus ojos estaban completamente oscuros. Rino velas ligeras. Evidentemente, Charles de por el momento ha sido invadido por el rival. Charles, sal de ahí rápidamente. Corta tu poder mental. A Hank no le importaba causarle problemas a Kinao. Empezó a persuadir a Charles para que rompiera su poder mental. Pero ahora Charles está claramente fuera de su control. ¿Qué está pasando exactamente? Magneto Eric en este momento también miró a Kinao y los demás con una cara seria. No te pongas nervioso, lo contrario es el apocalipsis que te fortalecerá. En lugar de buscar a la otra parte, es mejor dejar que la otra parte venga directamente. Solo resolviendo este asunto podemos asegurarnos de que ustedes, los mutantes y los humanos, puedan coexistir en paz durante un periodo de tiempo. Kinao por el momento no tiene prisa. ¿Dejar que la otra parte lo encuentre? Pero ahora Charles ha sido atacado. Date prisa y salva a Charles primero. Hank y Alex miraron con ansiedad al controlado Charles. En ese momento, Charles se quedó callado de inmediato. En su cabeza, Apocalipsis ve el mundo a través de él. Incluso la gente aquí escuchó la voz de Apocalipsis. Los humanos siempre son así, sin depender de sí mismos, pensando en usar armas. En el pasado, luchaste con piedras. Haces lanzas para la batalla. Incluso haciendo trebuchets y haciendo espadas. Ahora, usted tiene estas armas. Aviones, tanques, misiles, bombas nucleares, estas armas destruirán a todos los seres vivos en todo el mundo. ¿Cómo puede tu cuerpo ahogado controlar una fuerza tan poderosa? Ahora estoy de vuelta. Ya no necesitas estas armas. Asimismo, estas instituciones ya no son necesarias. No hay necesidad de superpoderes. Todo lo que necesitas es uno. Y... Dios. Apocalipsis rugió frenéticamente. Rigno velas ligeras. Incluso él conectará a todos los seres humanos a través del cerebro de Charles. He encontrado a todos los soldados nucleares. Ahora, con la ayuda de Charles, puede lanzar todas las armas nucleares al espacio con estos soldados. Sin armas nucleares, el mundo renacerá bajo su control. Todo irá de acuerdo a sus ideas. Él es el dios de este mundo. Confías demasiado en estas armas y estas máquinas. Pero ahora, te doy la oportunidad de elegir de nuevo. Puedes pararte en Tongtian y desafiar a tu dios. Estoy allí esperando tu llegada. Sin embargo, no puedes vencerme. Yo soy tu dios. Apocalipsis comenzó a usar poder psíquico para controlar a esos guerreros para lanzar misiles nucleares. Ah, Alex, arruina este lugar. Charles finalmente comenzó a defenderse. Charles, tómatelo con calma. En este momento, Charles, que al principio no pudo resistirse, de repente se sintió más ligero. Otra enorme fuerza espiritual lanzó un contraataque hacia el lado opuesto a lo largo de su ola de instrumento fortalecedor. Fue Kinao quien usó su poder mental. La enorme fuerza espiritual se comunicó directamente con Apocalipsis a lo largo de Charles. Apocalipsis, eh. Saba. Nur. La voz de Kinao sonó en el fortalecimiento de las ondas cerebrales. Todos aquí dejaron de moverse, queriendo escuchar lo que Kinshi tenía que decir. Por otro lado, Apocalipsis, que intentaba lanzar un misil nuclear, de repente se sintió detenido por una fuerza. Incluso hay otra fuerza espiritual que está teniendo un diálogo aire-aire con él. ¿Quién eres? Llegó la voz de Apocalipsis. No importa quién soy, lo que importa es que dejes de hacer lo que estás haciendo. ¿Por qué? Tienes un poder espiritual tan poderoso que también deberías ser uno de nuestros mutantes. Regresé ahora, y estoy aquí para llevarte de regreso a la gloria. Debes seguirme para construir un poderoso reino de Dios. Apocalipsis anunció su objetivo. Al escuchar este gol, Anka apretó los puños. El establecimiento del reino de Dios, lo que sucederá detrás de esto es la verdadera crisis. Rino velas ligeras. ¿El reino de Dios? Jeje, aunque tú, como el primer mutante, posees poderes que otros no pueden entender. Pero también debes entender que fallaste en Egipto hace tantos años. ¿Crees que realmente tienes el poder para desafiar al mundo ahora? Ni siquiera sabes cuánto se ha desarrollado el mundo. ¿Por qué crees que puedes tener éxito cuando regreses? Ahora que has visto tantas cosas a través de los poderes psíquicos de Charles. Entonces debes entender que los seres humanos actuales quieren destruir a las criaturas de la Tierra más rápido que tú. No. 480 Kinao no tiene escrúpulos con los pensamientos de Apocalipsis. Expuso directamente las deficiencias de Apocalipsis. Lo sé, así que haré que todos suelten sus armas nucleares. Sin armas nucleares, no pueden ser mis oponentes en absoluto. ¿En serio? Realmente no esperaba que un mutante que ha sobrevivido durante decenas de miles de años fuera tan ingenuo. Así es, su desarrollo en las últimas decenas de miles de años no es tan bueno como en los últimos cientos de años. Incluso el desarrollo de estas décadas incluso ha superado la imaginación de la gente común. Todavía estás imaginando el presente con tus pensamientos en ese momento. Tengo que decir que eres realmente ingenuo. ¿Ingenduo? Parece que vas a pararte en mi lado opuesto. Pero da la casualidad de que esta habilidad es lo que he estado buscando durante decenas de miles de años. El poder que me permite existir en todas partes. Ya que piensas que soy demasiado ingenuo, entonces te haré saber lo increíble que soy. Después de que Apocalipsis terminó de hablar, se desconectó directamente de Charles. Charles, que ya no estaba bajo control, finalmente se quitó el casco. Por el momento, miró a todos débilmente. Ve, sal de aquí rápidamente. Hank abrió directamente la puerta del dispositivo de fortalecimiento de ondas cerebrales. Salió de aquí directamente con un grupo de personas. Y en este momento, en el pasaje directamente opuesto a la puerta, apareció directamente un portal púrpura. Desde el portal, cuatro personas salieron. Apocalipsis, tormenta, ángel. Siloque. Apocalipsis miró al gran grupo de personas con una expresión tranquila. Justo ahora, estabas hablando conmigo. Capítulo 282 Justo ahora, estabas hablando conmigo. Apocalipsis de momento también mantiene una actitud condescendiente. Aunque alguien le impidió usar el poder de Charles para lanzar misiles nucleares. Pero ahora mientras venga aquí en persona, ocupando el cuerpo de Charles. En ese momento, las armas en todo el mundo aún pueden eliminarse fácilmente. ¿Quién eres? Charles Jadeo. Durante ese periodo de tiempo justo ahora, se ha sentido más fuerte que nunca. Un poder que puede interceptar el mundo entero sin usar un dispositivo de fortalecimiento de ondas cerebrales. Yo soy Dios. Apocalipsis dice mucho. Va, idiota. Kinao habló con una mirada de desdén. ¿Tú, acabas de detenerme? En el momento en que Kinao habló, Apocalipsis entendió quién era. Así es, soy yo. Tu fuerza es muy fuerte y en realidad puedes detenerme. Con tanta fuerza, no deberías ser tan tímido. Está bien, tu cerebro es un poco anormal, no pelearé con personas como tú. Kinao interrumpió directamente las palabras de la otra parte. Apocalipsis fue detenido por Kinao uno tras otro, pero no parecía enojado en absoluto. ¿En serio? ¿Por qué dices eso? Kinao miró a Apocalipsis. Dime qué vas a hacer. ¿Cuál es tu plan? Encuentra a mis cuatro jinetes, tómalo, anuncia mi llegada al mundo y toma su cuerpo. Apocalipsis habló con mucha confianza. Rigno velas ligeras. Estúpido, ¿no puedes cambiarlo? Kinao abrió directamente la boca para maldecir. K.R., ángel detrás de Apocalipsis estaba a punto de hablar para detener los insultos de Kinao. No te enojes, los dioses no necesitan estar enojados con los mortales. Apocalipsis detuvo las palabras de ángel. Miró a Kinao con dudas en su rostro. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué, déjame ver tu destino final? Después de que Kinao terminó de hablar, su poderoso poder mental se dispersó de inmediato. Todos en la escena sintieron la imagen del poder espiritual de Kinao. En la imagen, Apocalipsis utiliza a Charles para anunciar su llegada al mundo entero. Luego, en Egipto, Direct Superability construyó su turno pirámides. Pero fue por su arrogancia que atrajo a los X-Men. La ceremonia en la que debería poder girar sin problemas fue interrumpida directamente. Incluso al final eliminó directamente a Phoenix. ¿Tienes el poder de espiar el futuro? Apocalipsis es realmente curioso en este momento. Curioso cuál es la habilidad de Kinao. No importa cuál sea mi fuerza, lo importante es que no eres bueno para pensar. Si realmente te dejas gobernar el mundo, el mundo se acabará. Tienes que saber que hace miles de años, cuando las noticias no eran tan avanzadas, podía enterrarte. Hoy en día, tanto la tecnología como la información están mucho más desarrolladas que antes. ¿Crees que tu enfoque funciona? La gente de hoy se ha adaptado a las condiciones modernas. Rino ve las ligeras si los traes de vuelta a la situación cuando estabas en Egipto. No necesitas commons, incluso los mutantes se rebelarán contra ti. ¿Crees que la gente de hoy todavía puede tolerar un mundo en el que no pueden comer, beber o jugar bien? Eres ingenuo hasta el punto de ser un idiota. Kinao escupió salvajemente a Apocalipsis. El punto es que estas palabras tienen mucho sentido. Apocalipsis trae sus pensamientos al presente. Pero estas personas que se han adaptado a la modernización, ¿estarían dispuestas a vivir una vida de agricultura de tal aiquema? Brona. ¿Cómo puede ser el motivo? El mundo entero está destruido, ¿cuántas personas resistirán? Este número está completamente más allá de la imaginación de los demás. Y Magneto realmente lo jodió una vez y el edificio se derrumbó. ¿No? Toda la vida se convierte en un problema. Quiere que estas personas obedezcan sus arreglos. Entonces, ¿qué haces para que obedezcan? ¿Matar a todos los que desobedecen? ¿Qué sucede bajo alta presión? Definitivamente es una recreación del año. El punto es que el Apocalipsis del año ha reinado durante mucho tiempo. En tales circunstancias, todos fueron engañados. Ahora no tiene a nadie ni poder, entonces, ¿por qué debería gobernar el mundo? El punto es que ni siquiera conoce la fuerza más poderosa de este mundo. El mutante actual, especialmente Jim Gray, puede colgarlo y golpearlo. Hay tantas fuerzas ocultas, ¿por qué Apocalipsis cree que puede gobernar el mundo? Ring novelas ligeras. Este es el pensamiento más verdadero de Kinao. Apocalipsis es realmente un pozo de cerebro. Mientras mantenga un poco de perfil bajo, no será así. Además, los cuatro mutantes capturados al azar, ¿por qué creen que la otra parte luchará por él? ¿Sólo porque fortaleció la fuerza del oponente? ¿Qué tan ingenuo es tener una idea así? Estos pensamientos fueron transmitidos directamente a la mente de Apocalipsis junto con esas imágenes. No sólo él, todos sintieron el desdén de Kinao por Apocalipsis. Esa es una forma de ver a las personas con discapacidad mental. Y tiene sentido. Debido al pensamiento de Kinao, dejar que otras personas vean Apocalipsis en este momento también es como mirar a una persona con retraso mental. De hecho, esta es una idea que sólo una persona mayor y una persona que no está en armonía con, obtener Zawao, en esta era tendría. Si quieres gobernar el mundo, te enfrentarás a una resistencia constante. De lo contrario, el resultado final seguirá siendo el mismo que hace miles de años. Ser traicionado y enterrado vivo. Apocalipsis por el momento, el rostro finalmente ya no estaba tan tranquilo. Parecía estar irritado por las palabras de Kinao. Ya que dijiste eso, no sé si tu fuerza también puede apoyarte para decir tal cosa. Después de que Apocalipsis terminó de hablar, todo el espacio comenzó a cambiar. Las paredes de metal comenzaron a liberar polvo gradualmente. Toda la escuela de Javier parece estar desestabilizada. Cambiar las cosas a nivel atómico es su poder. En este momento, sintió una sensación de ira por la vergüenza. ¿Manos? Nunca hemos tenido miedo. En ese momento, una voz sonó en el oído de Apocalipsis. Capítulo 283 Una voz sonó al lado de Apocalipsis. Inmediatamente después, todos vieron que la persona que había estado siguiendo a Kinao ya había matado detrás del clima. Pietro de Mercurio. Lo golpeó directamente a su velocidad. En su mano, una hoja larga atravesó el cuerpo de Apocalipsis. Kinao le recordó a Pietro, de lo contrario no habría disparado. Aunque Pietro no sabía por qué Kinao le pidió que lo hiciera después de algunas palabras de discordia cuando vio Apocalipsis. Pero también está acostumbrado a escuchar a Kinao. Ahora que Kinao lo dijo, lo haría directamente. Armasterio Curri puede conjurar armas a voluntad. De hecho, Pietro puede quedarse quieto y disparar armas. Pero al final, decidió usar su habilidad para apuñalar por la espalda a corta distancia. Por un lado, es por estabilidad. Otro aspecto es que todos conozcan su poder. La velocidad es su fuerte. Y su velocidad realmente dejó atónitos a todos en la escena. Esta velocidad de 647 grados está más allá de la imaginación de muchas personas. Después de que Pietro apuñaló el cuchillo, lo esquivó y volvió al lado de Kinao. Todos miraron a Pietro, que lo había hecho en un abrir y cerrar de ojos. Además de Apocalipsis que fue apuñalado, sus expresiones parecían aterrorizadas. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo matas a la gente directamente? Rigno velas ligeras. ¿Ustedes también son mutantes? ¿Por qué lo apuñalaste? ¿Estás aquí solo para esperar a matarlo? Aunque había visto los horrores del Apocalipsis. Sin embargo, todavía se sentían aterrorizados por la práctica de Kinao de apuñalar a las personas ante el más mínimo desacuerdo. Todas las personas inconscientemente se mantuvieron alejadas de Kinao y su grupo. Pero también sabían que era inútil, que la velocidad ya había superado su velocidad de reacción. Si Pietro intentaba apuñalar a alguien, no podía esconderse. Charles y Eric tienen un entendimiento tácito en este momento. Esta velocidad es muy similar a la de Pete. Futura reversal sucedió después de que Pete rescatara a Magneto de la prisión. Esta vez, apareció otro mutante rápido. Afortunadamente, por el momento, aquí no hay sorpresas. Dije que era un dios. Pero en este momento, Apocalipsis volvió a hablar. La voz era tranquila y no había señales de haber sido apuñalado en absoluto. Todos miraron atentamente y descubrieron que la herida en su pecho se había curado en este momento. Parecía que no estaba herido de ninguna manera. Extraordinaria resiliencia. Este, él también tiene super resiliencia. Sí, de lo contrario, ¿cómo podría haber sobrevivido durante miles de años? ¿Ya sabías que tiene tanta capacidad de recuperación? Charles y los demás miraron al Apocalipsis recuperado con expresiones serias. Definitivamente sé, ¿de qué otra manera Pietro lo apuñalaría? Rigno velas ligeras. Kinao dijo con calma. Apocalipsis, aunque tu fuerza es realmente muy fuerte, no ha superado mis expectativas. Esta vez, vine aquí para encontrarte. Es posible que otros no puedan dejarme, pero tú deberías poder hacerlo. Además, estos ventiladores controlados por ti a tu alrededor deberían desaparecer. Kinao agitó su mano casualmente. Apocalipsis manipuló todo el túnel de metal según sus ideas. Back, estos metales están alterados a nivel atómico. Lo más importante es que también tienen esta poderosa letalidad. En ese momento, el polvo aleatorio al salvar a Storm podría cortarle la cabeza a alguien. En la fábrica de metal, todos se derriten directamente en el suelo. Justo ahora dije que lo hiciera, Apocalipsis ya ha manipulado y separado estas sustancias. Pietro apuñaló a Apocalipsis y se detuvo por un momento. Pero cuando se recuperó, volvió a controlar todas las sustancias en el acceso metálico. Va a matar a Pietro. Incluso otras personas que no necesita. Pero justo ahora, Kinao usó directamente su poder para presionar todas las sustancias controladas por Apocalipsis. Es como dos personas luchando. Kinao ganó la victoria con gran fuerza. En este momento, la tez de Tianou cambió obviamente. Manipular cambios materiales es una de sus fuerzas más poderosas. Pero ahora en realidad fue suprimido. ¿Quién eres? He dicho tanto, pero parece que todo es en vano, ya que ese es el caso, hablemos con fuerza. El propósito de Kinao es muy simple, quiere someter a Tianou. Rinovelas ligeras. Y quita el Apocalipsis de esta era. La fuerza de Apocalipsis, a excepción de la fuerza Fénix de King Helei. Casi invulnerable en Mutant. Invencible, al menos entre los mutantes que han aparecido ahora. Lo más importante, su habilidad. El tipo de habilidad que fortalece el poder de los mutantes. Si todos los mutantes se fortalecen, ¿cuánto cambiarán? ¿Qué gran impulso sería todo el mutante? Hasta ahora, Mutant todavía está en su estrella Ed. Esto es equivalente a su poder. No importa cómo elija Mutant, al final tiene que darle un poco de cara. Si Mutant se vuelve más poderoso, podrá hacer más cosas en el universo. En cuanto a cómo someter a Apocalipsis, solo véncelo. Una comida no es suficiente para vencer a más de una comida. ¿Apocalipse todavía se puede ejecutar? Apocalipsis escuchó a Kinao hablar sobre la fuerza, y en ese momento pensó de la misma manera. Dado que ese es el caso, es mejor derribarte y hacer el resto. Apocalipsis comienza con habilidad completa. Toda la escuela de Javier en este momento estaba temblando como loca. Es sacudido directamente por el poder del Apocalipsis. Kinao negó con la cabeza. Este lugar no es para que lo destruyas. Después de que terminó de hablar, una puerta secreta brilló. Al mirarlo, todos aquí desaparecieron directamente. Capítulo 284 Pero cuando todos aparecieron de nuevo, ya habían llegado a un desierto. Este cambio abrupto de escena hizo que las expresiones de Charles y Apocalipsis se dignificaran. Apocalipsis también se puede telegransportar a voluntad. Pero su telegransportación toma una cierta cantidad de tiempo. Y sus puntos de telegransportación son básicamente fijos. Justo ahora era obvio que un extraño portal circular se movía directamente. Todos ellos fueron transferidos a este desierto por este portal en movimiento. Incluso Apocalipsis, en este momento sentí la dificultad de Kinao. Obviamente, Kinao también es un mutante con múltiples poderes. ¿Quién eres y dónde está este lugar? Esta vez, Apocalipsis ya no es tan fuerte. Su fuerza se basa en su poderosa fuerza. Has hecho estas preguntas varias veces, siempre que puedas derribarme, naturalmente lo sabrás. O te rindes a mis subordinados. Después de que Kinao terminó de hablar, todo el desierto comenzó a volverse turbulento gradualmente. Sand Control de Sandman le permite movilizar fácilmente estos poderes de polvo. La habilidad de Kinao puede establecer fácilmente su propia cancha local. Ya sea desierto, agua, incluso volcán, espacio. Para él, ninguno de estos lugares importaba. Es solo que otras personas a tu alrededor no tienen tanta adaptabilidad. Así que elegí un desierto donde todos apenas pueden pelear, pero es casi como en casa. Por el momento, el malestar en el desierto se hizo más fuerte. Rino ve las ligeras. Todo el campo de batalla estaba cubierto directamente por arenas movedizas que fluían. Los demás fueron enviados por arenas movedizas, dejando solo a Apocalipsis y Kinao en todo el campo de batalla. Ángel bate sus alas, un hombre quiere volar en el cielo. Pero justo cuando aleteaba, un tornado repentino se lo llegó. Aquí está mi campo de juego, si quieres pelear, te prepararé un enemigo. Kinao controló directamente el tornado y rodó a Ángel hacia Kixilber Pietro. Pietro, enséñale lo que es un arsenal. Cuando Pietro escuchó las palabras de Kinao, su rostro estaba emocionado. ¿Arsenal? Él no es digno de nadie. Ángel acaba de caer al lado de Pietro. Sus alas de metal dispararon algunas plumas de metal hacia Pietro. UF tilde, Vaya tilde, SHH tilde, PSS tilde, PSS tilde. Las cuchillas afiladas continuas perforaron directamente la arena y el polvo. Con la velocidad de Pietro, es naturalmente imposible que Ángel lo use. Desafortunadamente, su velocidad se vio muy afectada en el desierto. AUT tilde. Después de un ruido extraño, Pietro quedó envuelto en una extraña capa de babá plateada. Rigno velas ligeras. Río Kixilber. De la mano de Kixilber, innumerables cuchillas afiladas comenzaron a salir disparadas. Ángel fue reprimido directamente casi solo por defensa. Silbido. Sonó un sonido de aire desgarrado, y Ángel decidió directamente mantenerse alejado de aquí. Esta vez, Kinao no lo intimidó con un tornado. La pelea entre Pietro y Kixilber comenzó primero. Los dos Stormys y Loki convocados por Apocalipsis se veían solemnes en este momento. Ahora, la otra parte tiene muchas más personas que ellos. Solo del lado de Kinao, están Wanda, su ideal Gael. Y Charles, Magneto y Alex todavía se miran. Tormenta en este momento comienza a manipular la tormenta. Quiere convertir todo el desierto en una tormenta de arena. De esa forma, ella y Silo que podrían mantenerse a salvo. Cuando la tormenta acababa de comenzar, su manipuló directamente una posición invisible. Y pedir flores y esta postura mantiene a todos adentro. Charles y Eric vieron la tormenta afuera, pero adentro había calma. No es bueno ver la batalla entre Kine y Apocalipsis. Después de que Wanda terminó de hablar, su mano estaba roja y brillante. Poder mágico de origen. Este poder excede claramente los poderes de Storm. Rigno velas ligeras. El cielo originalmente polvoriento se convirtió nuevamente en un desierto pacífico. Aquí, ustedes son todos mutantes. Su fuerza es realmente tan poderosa. Alex estaba claramente desconcertado. Ninguna de las pocas personas aquí es fácil de intimidar. ¿Todavía quieren pelear? Si es así, tal vez pueda jugar con ellos. En ese momento, la mujer muerta también habló. Silo que sostiene la espada larga en su mano. También puede convertirse en un arma de energía, que a primera vista parece un arma cuerpo a cuerpo. En comparación con el combate cuerpo a cuerpo, ella murió sin miedo. No, parece que están listos para retirarse. Magneto vio a Storm y Silo que alejarse en la distancia. La batalla entre Ángel y Pietro también se aleja cada vez más. Todo el campo de batalla parecía quedar en manos de Apocalipsis y Kinao. Apocalipsis miró a sus tres caballeros. Finalmente, centró su atención en Kinao. Parece que puedo conseguir un equipo mutante fuerte al derrotarte. El lenguaje de Apocalipsis es muy engreído. Incluso ahora, Kinao ha mostrado tanto poder poderoso. Pero todavía pensaba que podía ganar la victoria final. Porque su poder es demasiado. Incluso si cayera en desventaja por un tiempo, aún podría ganar hasta el final. ¿En serio? De hecho, yo también lo creo. Capítulo 285 ¿En serio? En realidad, yo también lo pensé. Kinao miró a Apocalipsis y sonrió. Viajó aquí con dos propósitos. El primero es tocar Apocalipsis para obtener su habilidad. La segunda es ver si puede ser llevado al mundo futuro. Por eso seguía provocando Apocalipsis. En cuanto a los cuatro jinetes del Apocalipsis. Magneto ya había sido encontrado por Kinao temprano. Y salvó a su esposa e hija. Entonces, esta vez, no hay mutante que pueda afectar a todo el mundo. No será tan fácil para las pocas personas restantes que quieren completar el plan Apocalipsis. Además, ¿y qué si Apocalipse ganó más poder? 910 ¿Todavía no tendrá ninguna ventaja frente a Kinao? Incluso se puede decir que todo esto es Kinao reprimiendo deliberadamente su propia fuerza para jugar con Apocalipsis. Si Apocalipsis realmente necesita ser cazado, podrá derribarlo de una sola vez. Bajo el dominio de velocidad extrema, Apocalipse no puede tener ninguna posibilidad de resistencia. También hay una base de arsenal, que puede cortar la cabeza de Apocalipsis en un instante. Incluso esto Pietro puede hacer. Cuando Apocalipsis escuchó las palabras de Kinao, su expresión no era muy buena. Todo el tiempo, su fuerza ha sido aplastada. Los que le desobedecen ya han sido asesinados por él. Rigno velas ligeras. Inesperadamente, miles de años después, la gente no le tendría el más mínimo respeto. Él es Dios. Él quiere reconstruir su mundo. Sus ojos gradualmente se volvieron blancos. Fuerzas poderosas están emergiendo constantemente alrededor. El desierto bajo los pies de Kinao comenzó a cambiar gradualmente. La arena y el polvo devoraron gradualmente el cuerpo de Kinao como si fuera consciente. Tu habilidad es muy especial, incluso la habilidad que muestras es muy completa. Sin embargo, esto no significa que seas más fuerte que yo. Apocalipsis miró a Kinao, que se estaba hundiendo gradualmente en un estado fijo, y dijo. Kinao sintió la presión del polvo. Esa es una fuerza que cambia a nivel atómico. Incluso esta fuerza todavía está tratando de invadir su cuerpo. Apocalipsis, ¿no tenías muchos mutantes en ese entonces? Kinao hizo una pregunta extraña en este momento crítico. Así es, los que tomaron habilidades especiales en ese momento fueron los sumos sacerdotes de la tribu, o los sacerdotes del reino. Frente al poder que mostraron, todos sólo pueden elegir rendirse. Apocalipsis responde a la pregunta de todos modos. Entonces, ¿no te preguntas por qué esas personas traicionaron? Debes entender que en tu día, la ignorancia era la norma. Hay mucha gente que cree en ti y en tus cuatro jinetes, pero ¿por qué la gente todavía los traiciona? Cuando Apocalipsis escuchó la pregunta de Kinao, también se sorprendió. Ring novelas ligeras. Desde el principio hasta el final, no pensó en estos temas. Desde su resurrección, toda su mente y pensamientos han estado ocupados por la ira. Ya dije que tu método es inútil, pero no piensas en eso en absoluto, así que resolvámoslo por la fuerza. Después de que Kinao terminó de hablar, ejerció toda su fuerza y salió de la sustancia que se abrió y controló. Incluso bajo sus pies, la arena y el polvo emergen constantemente para cubrirlo. Pero Kinao convirtió directamente la arena y el polvo en terreno plano. Con calma y calma caminó frente a Apocalipsis. Sus manos agarraron el cuello de Apocalipsis. A continuación, sostenga Apocalipsis con fuerza en su mano. Din, poder del Apocalipsis detectado, ¿está atado? Vinculante. Din, harta poder del Apocalipsis. Los ojos de Kinao revelaron alegría. El poder del Apocalipsis. No parece haber nada extraño en el nombre. Pero los bienes recibidos traídos son excepcionalmente poderosos, Apocalipsis es casi tan poderoso como una fuerza Fénix. Fortalece directamente todas las superhabilidades de Kinao. Kinao ahora tiene docenas de poderes. El significado de toda la promoción del poder es saber cuán poderoso es sin pensar en ello. Además, Kinao también tiene la capacidad de mejorar la fuerza de los demás. Rigno velas ligeras. Esta habilidad pertenece casi exclusivamente a Apocalipsis. Es este poder el que le permite a Apocalipse convencer fácilmente a Mutant para que lo siga. Después de todo, pocas personas pueden resistirse a algo como la fuerza. Lo más importante es que Kinao tiene más poder que Apocalipsis. El poder que puede levantar también es más poderoso. Y, dado que Apocalipsis es un mutante, todo lo que puede hacer es aumentar los poderes del mutante. Pero Kinao no es un mutante, y el rango que puede mejorarse volverá aún más aterrador. En otras palabras, para personas como Su que han sido mutadas por radiación, el poder de Apocalipsis no es válido. Pero Kinao pudo mejorar. Esto hará que su grupo sea más poderoso y aterrador. Incluso ahora, Kinao todavía está pensando en un problema. Deja que Apocalipse aumente la fuerza de un mutante en 2, 3, y luego usará su propio impulso de poder. De esta manera, ¿se puede fortalecer a Mutant? Este punto le hizo querer probarlo ahora. Sin embargo, primero saquemos a Apocalipsis del camino. Apocalipsis, escucha lo que tengo que decir a continuación. Quieres gobernar el mundo, y ahora deberías saber que es imposible. La belleza y el poder de este mundo, tal vez deberías ir y sentirlo. Te llevaré al futuro, donde podrás ver un mundo lleno de mutantes. Ahí, tal vez sea el mundo que quieres. Sin embargo, si te niegas, morirás hoy. Capítulo 286 Kinao obtuvo el poder de Apocalipsis. Por el momento, ya no quería hablar con la otra parte. Es como no apreciar lo que obtienes. Y Apocalipsis en este momento también sintió el aura asesina de Kinao. Realmente asesino. Es una actitud de que ya tienes lo que quieres, así que incluso si destruyes a la otra parte, no importa. Bajo tales circunstancias, el aura asesina de destrucción se reveló naturalmente. Afortunadamente, tal intención asesina no es muy fuerte. Es como si a la otra parte no le importara mucho si matarlo o no. Aún así, Apocalipsis estaba horrorizado por esta aura asesina. Siempre sintió que estaba ganando. Nadie puede detenerlo incluso si no puede ganar. Pero lo que dijo Kinao esta vez es cierto, y parece que realmente es posible hacer esto. Pero Apocalipsis no es el tipo de maestro que puede hacerlo con solo unas pocas palabras. En el futuro, lo crearé yo mismo. Tian 17 Ki dijo engreído. ¿En serio? Entonces te vas a morir. Kinao casualmente se acercó un poco esta vez. El poderoso poder mental suprime directamente al oponente. No solo eso, Kinao arrojó casualmente cuchillos afilados uno tras otro hacia Apocalipsis. Ring novelas ligeras. Sabía una cosa, no era tan fácil para Jing Wan querer morir. Así que él puede hacer lo que quiera. PSST. 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 Un cuchillo tras otro penetraron directamente el cuerpo de Apocalipsis. En un abrir y cerrar de ojos, Apocalipsis fue atado directamente a un tamiz. Solo confiando en esto, no puedes matarme. Apocalipsis sacó casualmente la hoja afilada clavada en su cuerpo y habló con orgullo. Cada una de sus habilidades es cuidadosamente seleccionada por él. Mi propia resiliencia se cultivó al encontrar muchos anfitriones. Este tipo de lesión no puede ayudarlo en absoluto. Y Kinao no tenía la intención de detenerse en absoluto. Es solo una prueba de tu habilidad, y estarás orgulloso de ello. A continuación, déjame ver lo que haces. Observó como el Apocalipsis, que se recuperaba rápidamente, comenzaba a adherir fuego infernal a la hoja. Crujiente tilde. PSST tilde. A tilde tilde. Esta vez, el infierno quemó directamente el alma de Apocalipsis. La llama eterna arriba quemó su cuerpo aún más. Apocalipsis aulló de dolor. Quemando el alma, ¿cómo pudo pasar esto? Rignó velas ligeras. Un sonido de horror salió de su boca. Inmediatamente después, usará su habilidad para destruir la llama. Pero lo que encontró a continuación lo sorprendió aún más. Esta llama no se puede extinguir. La llama que quemaba su cuerpo no podía extinguirse sin importar el método que usara. ¿Cómo podría ser esto? Esta llama no se puede extinguir. La superficie de su cuerpo estaba cubierta con capas de sustancias. Estas sustancias quieren mantener a raya las llamas. Pero esta llama encendió directamente todas las sustancias en la superficie de su cuerpo la semana pasada. Esta vez, Apocalipsis finalmente sintió el terror. Kinao comenzó a mostrarle un futuro. Phoenix lo quemó directamente. Pero eso es sólo una imagen después de todo. Para él, está preparado en su corazón, y no cree que lo hará si está preparado. Pero inmediatamente después, Kinao usó directamente casi el mismo método para quemarlo. La reaparición de esta escena aterradora lo horrorizó mucho. Esto demuestra que el hombre oriental frente a él tiene una habilidad muy completa. Es tan completo que casi cualquier habilidad puede hacerle sentir presión. Una fuerza aún más aterradora amenaza con aplastarlo. Cuando Kinao escuchó las palabras de Apocalipsis, negó con la cabeza casualmente. Lo he dicho antes, si no lo aceptas, tienes que estar preparado para ser golpeado hasta la muerte. De hecho, no se lo ha tomado en serio hasta ahora. Ring novelas ligeras. Está sintiendo el cambio de poder que le trajo poder del Apocalipsis. Apocalipsis. En este momento, el fuego que usó se ha fortalecido más 6. El último fortalecimiento fue obtener el fuego eterno en Asgard. En poco tiempo, volvió a fortalecer el fuego. De hecho, Kinao ha estado experimentando con el límite superior de la resistencia de Apocalipsis. Aunque 507 dijo que quería matar a Apocalipsis. Pero, ¿cómo podría estar dispuesto a matar a un hombre de herramientas tan fácilmente? La llama inmortal sigue elevándose hasta que los poderes restauradores del Apocalipsis dejan de restaurarse al instante. En este momento, Kinao dejó de continuar aumentando el poder de la quema. Ha estado quemando Apocalipsis con tal intensidad. En cuanto al fuego del infierno, no se detuvo en absoluto. Quema el alma, haciendo que el oponente abandone la resistencia más rápidamente. Mátame, no, es imposible. Después de que Apocalipsis terminó de hablar, una esfera transparente apareció alrededor de su cuerpo. La matriz de teletransportación de Apocalipsis. Kinao vio que la otra parte estaba a punto de huir y las comisuras de su boca se levantaron. ¿Escapar? ¿Y qué si te dejó escapar, realmente pensé que podría extinguir las llamas inmortales? Sería genial si encontrarás un lugar para extinguir la llama inmortal. Kinao vio huir a la otra parte sin hacer nada para detenerlo. Es imposible escapar. Pero en este momento, alguien obviamente no quería que Apocalipsis se fuera. Capítulo 287 Una voz interrumpió directamente el tren de pensamiento de todos. Apocalipsis, que estaba abriendo el canal espacial, fue barrido directamente por una magia roja. El canal espacial que estaba a punto de formar fue destrozado directamente por esta magia. Kinao miró hacia atrás con asombro. Wanda. Lo que quería decir era obvio, solo preguntaba ¿qué estás haciendo? Wanda miró a Apocalipsis, cuya teletransportación fue destruida, y luego miró a Kinao. No puedo entender cómo no admite la derrota cuando claramente pierde. Además, dijiste que le diera un futuro, pero si no da la cara, simplemente no soy feliz. Después de que Wanda terminó de hablar, su y de Agel a su lado también asintieron. ¿No dar la cara? ¿Así que quieres quedártelo? Esta vez, Kinao no llegó a Wanda y los demás. Sí, y, aunque no sé por qué lo dejaste ir. Pero creo que mantenerlo no debería arruinar ningún plan. Además, es tan feo y desobediente que realmente merece ser golpeado. Wanda dio otra razón. ¿Feo? ¿Desobediente? Esta vez, Kinao se quedó completamente sin palabras. El atuendo de Apocalipsis es realmente feo. Bueno, Apocalipsis, no tienes suerte. Ring novelas ligeras. Y Apocalipsis ya se estaba yendo. Pero de repente fue detenido por otra fuerza poderosa. Lo más importante es que aunque esta fuerza no es muy fuerte ahora. Pero hay infinitas posibilidades en el interior. Apocalipsis en sí tiene una forma especial de identificar habilidad. Pudo encontrar todas las posibilidades de existencia de habilidad mutante. Ese es un poco el límite superior. Al igual que las alas de metal de Ángel. Al igual que el poderoso poder de control de tormentas de Storm. Más como Magneto, una poderosa fuerza que se comunica directamente con el magnetismo del planeta. Pero en sus sentimientos, esta mujer no es una mutante. Apocalipsis no sintió el gen X obvio en la otra persona. El oponente es más como una fuerza mutante adquirida. Pero el potencial de este poder excedía su cognición. Incluso si sobrevivió decenas de miles de años. A pesar de que siempre se ha llamado a sí mismo un dios antes. A pesar de que obtuvo habilidad tras habilidad de diferentes personas. Sin embargo, el límite superior de estas habilidades no parece ser tan poderoso como el de Wanda. Esto es lo que más lo impactó. Wanda de por el momento no es lo mismo que Kinao. El poder de Kinao ha superado demasiado a Apocalipsis. Tanto que Apocalipsis ya no puede sentir el límite superior de Kinao. Kinao es como una montaña inmóvil. Ring novelas ligeras es como un mar insondable. Incluso el poder de Kinao ya está en lo profundo de la niebla til de niebla. Apocalipsis no tiene idea de que más hay allí. Si quieres acudir a Kinao, debe hacerlo lentamente. Esta es su cognición. Y Wanda, no puede percibir nada cuando no dispara. Pero una vez que hizo un movimiento, Jinnu sintió su pasado. Potente, casi interminable. ¿Cómo es eso? Increíbles sonidos salieron de su boca. Tu poder es casi ilimitado, es imposible que tal cosa suceda. Apocalipsis miró a Wanda, desconcertado. Como mi fuerza no tiene nada que ver contigo, pero si realmente no quieres obedecer, ni siquiera pienses en irte hoy. Wanda por el momento no quiere saber lo que está pensando la otra persona. No, no te has dado cuenta de los límites de tu fuerza. Si reconoces tus límites, no te quedarás más con él. Tu fuerza, al perro más que a él. Apocalipsis en ese momento inició su escape boca. Su boca de escape es tan poderosa como su fuerza. Convence a múltiples mutantes con facilidad. Cuando la voz de Apocalipsis cayó, su habilidad también actuó directamente sobre Wanda. Su habilidad obviamente solo puede mejorar la fuerza de Mutant. Pero de momento comenzó a aumentar el poder de Wanda. Rigno velas ligeras. Tal vez sea porque Wanda es una mutación adquirida. Pero también hay un gen X oculto en su cuerpo. Apocalipsis en sí no es muy claro. Solo quería intentar ver si podía mejorar a Wanda. Pero inesperadamente, realmente funcionó. De hecho, lo que quiere hacer es despertar su ambición después de elevar el poder de Wanda. Si Wanda y Kinao se enfrentan, es posible que escape. Ahora que el oponente es una pieza de hierro, no tiene ninguna posibilidad. Incluso después de la promoción de por el momento, Wanda y Kinshi no tuvieron ningún conflicto por un corto tiempo. También podría optar por simplemente obedecer y acechar junto a los dos. Al final, si existe la posibilidad, seguirá separando a los dos. Con el poder de Apocalipsis, el poder mágico de Wanda se vuelve más y más fuerte. Era tan fuerte que ella misma se sentía increíble. La magia de Red fácilmente pellizcó a Apocalipsis directamente en una forma humana retorcida. Esta es la encarnación de su magia incontrolada. Ah. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué mi fuerza aumentó repentinamente? Wanda exclamó, y al mismo tiempo retiró su mano al instante. Por el momento, ella parecía horrorizada. Su fuerza estaba repentinamente fuera de su control. En otras palabras, su fuerza de repente excedió su límite de control. Así que en un abrir y cerrar de ojos estaba fuera de control. No te preocupes, está bien. No esperaba que Apocalipsis pudiera mejorar tu fuerza. Esto es realmente una sorpresa. Sonó la voz ligeramente emocionada de Kinao. Capítulo 288 Una sorpresa agradable. Cuando Wanda escuchó las palabras de Kinao, su voz asustada se calmó gradualmente. Obviamente, Kinao conocía la fuerza del oponente. Mientras supiera esto, Wanda se sintió completamente aliviada. Para ella, Kinao es como un profeta. Parecía que no había nada que él no supiera todavía. Kinao incluso dijo que traería Apocalipsis allí. En ese momento, nadie entendió por qué. Pero ahora, Wanda entiende. Es un mutante que potencia su habilidad. No importa que otras habilidades especiales tenga Wanti Anki. No es nada frente a Kinao. Pero esta super habilidad de mejorar la habilidad de los demás es definitivamente un tesoro. Inmediatamente pensó en esos mutantes en Ego en el futuro. Si tan solo supieran que hay un mutante que aumentaría su habilidad. Ni idea de lo loco que sería. Simplemente no sé si la habilidad del oponente está limitada o restringida. En cuanto al hecho de que su habilidad actual haya mejorado, esto es realmente una sorpresa. En este momento, gradualmente sintió la poderosa fuerza surgiendo en su cuerpo. Originalmente, siempre pensó que su hermano mayor era el más poderoso. Después de todo, Kinao incluso le dio el motín a Pietro. Rigno velas ligeras. Y por su crecimiento, siempre ha pertenecido a la forma de media. Aunque Kinao seguía diciéndole que era muy poderosa. Poderoso más allá de su imaginación. Pero Wanda nunca ha sentido el fuerte poder que mencionó Kinao. Todo el tiempo, pensó que Kinao la estaba consolando. Pero ahora, sabía que Kinao no estaba tratando de consolarla. Kinao realmente sabe lo poderosa que es. En su cuerpo, un poder casi infinito está emergiendo gradualmente. Esa es una fuerza fuera de control. Kim, mi fuerza está un poco fuera de control, ¿cómo debo lidiar con eso? Wanda finalmente se sorprendió por su propia fuerza. Hay alguien en la escena que puede cooperar contigo, BHFD, para dominar el poder. Al escuchar las palabras de Wanda, Kinao señaló a Apocalipsis que se había recuperado en la distancia. Justo ahora, Apocalipsis fue distorsionado directamente por el poder mágico del origen de Wanda. Si no fuera por su super resiliencia, estaría acabado ahora mismo. Sin embargo, incluso ahora su habilidad de autocuración le permite recuperarse. El shock en su corazón solo es conocido por él. Su poder solo afecta levemente a Wanda. El poder explosivo de la otra parte puede distorsionarlo directamente. Ya sabes, su fuerza física no es algo que la gente común pueda lastimar. Durante estas decenas de miles de años, ha acumulado innumerables poderes. Rick no ve las ligeras. En cuanto a fortalecimiento físico, no se ha quedado atrás. Pero frente a Wanda, es como un bebé. Siéntase libre de ser amasado por la otra parte. Y esto es solo una pequeña parte del poder del oponente que se extrae suavemente de él. Lo más importante, acababa de recuperarse cuando escuchó una mala noticia. Ese hombre oriental parece haberse hecho socio de esa mujer. Fue un rayo del azul. En su plan, cuando pierda, debería admitir la derrota y convertirse en el hombre del oponente. Luego busque oportunidades para romper la alianza del oponente. Al menos una niña, confía en que puede jugar con el oponente. Pero este comienzo no fue de acuerdo a su idea. Lo más importante es que su cuerpo todavía arde con llamas furiosas. Esta es la llama inmortal de Kinao. No importa lo que hizo Wang Tianqi, no pudo extinguir la llama. Bajo tales circunstancias, todavía tiene que luchar contra esta mujer. Es solo buscar la muerte. Efectivamente, Wanda escuchó las palabras de Kinao y miró directamente a Apocalipsis con ojos brillantes. Este tipo, que estaba tan distorsionado, pudo recuperarse tan rápido. Parece que este es realmente un buen oponente para entrenar. ¿Kin dijo que tu nombre es Apocalipsis, verdad? No importa si eres el Apocalipsis en la historia. Hoy, ya que has despertado mi fuerza, por favor ven y ponte en contacto conmigo. Rigno velas ligeras hasta que domine mi poder. Wanda miró a Apocalipsis, y el poder mágico de origen en su mano brilló en rojo. Apocalipsis por el momento no se atreven a sostenerlo. Sus ojos son pupilas blancas. Esta es una señal de su uso del poder. Hubo una tormenta repentina entre el cielo y la tierra, y el área entre Wanda y Apocalipsis quedó cubierta por un pedazo de arena amarilla. La magia roja de Wanda se manipuló directamente en la vasta arena amarilla. Kinao miró la arena amarilla en todo el cielo y entrecerró los ojos. Inmediatamente después, chasqueó los dedos ligeramente. La llama inextinguible que originalmente ardía furiosamente en el cuerpo de Apocalipsis se extinguió en un área grande en este momento. Al final, solo quedó una voluta de llamas quemando el cuerpo de Apocalipsis. Este es el posicionamiento de Kim de Apocalipsis. Justo ahora vio que Apocalipsis gastó mucha experiencia para resistir su propia llama inmortal. Es por eso que Wanda tergiversó Apocalipsis con tanta facilidad. Ahora, dado que Apocalipsis va a entrenar a Wanda, no puede hacer que Apocalipsis distraiga demasiado. Efectivamente, no había una gran área de llamas para distraer. En este momento, el Apocalipsis es capaz de ejercer un poder aún mayor. En ese momento, la arena amarilla que había rodeado a todos incluso comenzó a atacarlos. Wanda miró la inquieta arena amarilla a su lado, sus ojos se emocionaron cada vez más. Cuanto más fuerte es Fangie, menos puede controlar su propio poder. Apocalipsis, tengamos una buena pelea. Capítulo 289 Apocalipsis, tengamos una buena pelea. Wanda por el momento está completamente decidida a luchar. El poder mágico de origen en su mano muestra un gran poder. La arena amarilla enrollada por Apocalipsis se dispersó gradualmente bajo la presión de la magia roja. Esas fuerzas que se dirigieron hacia la multitud se dispersaron directamente. Los poderes de Wanda no parecen ser tan diversos como los de D.Va. Pero la fuerza de su fuerza realmente sorprendió a Apocalipsis. Apocalipsis continúa acumulando su poder en la ofensiva. Pero todo el espacio de momento parece estar bajo el control de Wanda. No importa qué tipo de poder use Tianqi. Será bloqueado por Wanda. La batalla entre los dos fue oscura. Por otro lado, Charles y Eric parecían sorprendidos. Los enemigos aquí son realmente asombrosos. Los pocos de ellos ni siquiera tenían un poco de espacio para luchar. Después de que Apocalipsis invirtiera a Charles, su cerebro todavía le duele hasta ahora. Su superabilidad fue básicamente abolida directamente. La fuerza de Alex sigue ahí, y la intensidad de su emisión de energía también es asombrosa. Pero aquí, es obvio que no tiene ningún efecto. El poder utilizado por la gente aquí es ese tipo de gran escala. Ring novelas ligeras. Los dos líderes, Kinao y Apocalipse, no serán mencionados. La batalla entre los dos es casual y poderosa. Apocalipsis de alguna manera abrió una puerta espacial para atacar la escuela de Javier. Y la otra parte destruyó sus pisos y paredes de metal a voluntad. Originalmente se pensó que la escuela de Javier no explotaría. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Kinao lo trajo a este desierto. Después de eso, la batalla se vuelve cada vez más sorprendente. Cualquier mutante bajo las manos de las dos partes es extremadamente poderoso. El tipo volador es el menos amenazante. Si la capacidad mental de Charles todavía está allí, puede controlar fácilmente a la otra parte. Y las alas de metal del oponente son simplemente la mayor némesis en manos de Magneto. Magneto puede amasarse a voluntad. Pero esa mujer, controla la tormenta. En este pedazo de arena amarilla, es el mayor problema. Bajo el cielo lleno de tormentas de arena amarilla, incluso los mutantes como ellos morirían fácilmente en el desierto. Del lado de Kinao, la mujer que puede crear un campo protector no parece ser un gran problema. Pero bajo la defensa del oponente, es muy problemático tratar con ella. La clave es otra mujer, que puede suprimir Apocalipsis con una sola mano de magia. Incluso Apocalipsis dice que su techo de fuerza es asombroso. Si quieres tratar con una persona así, tal vez solo puedas usar tu habilidad mental para controlar a la otra parte. Pero Charles no lo sabía, porque originalmente era un tipo que podía controlar la mente. Rigno velas ligeras. Charles quiere controlar a Wanda, lo cual no es tan difícil. Incluso es posible que Charles se invierta al final. La batalla entre Wanda y Apocalipsis continúa. Apocalipsis mostró a todos habilidad tras habilidad. Pero al final todos perdieron bajo el poder mágico del origen de Wanda. Wanda, que no era fuerte en el control del poder, se está familiarizando cada vez más con el poder mágico del controlador actual. Su poder incluso pudo comenzar a dividirse en dos. Una parte se usa para la defensa y la otra parte se usa para la ofensa. Kinao miró a Wanda, que se estaba poniendo cada vez más cómoda frente a él, las comisuras de su boca estaban ligeramente hacia arriba. Apocalipsis, usa tu poder para activar todas las habilidades de Wanda. Apocalipsis, que estaba peleando con Wanda, tembló al escuchar esto. Conocía el propósito de Kinao, por lo que cooperó todo el tiempo. No esperaba que Kinao realmente quisiera que despertara todo el poder de Wanda. ¿Estás seguro de que quieres que active todo su poder? No tengo idea de cuál será el límite superior de su poder después de ser activado. Pide flores. Ni siquiera sé si su poder volverá a salirse de control después de activarse por completo. Una vez fuera de control, no estoy seguro de si alguien podrá reprimirla. Apocalipsis expresó sus preocupaciones. Cuando Wanda escuchó esto, su corazón tembló. ¿Su propio poder realmente ha hecho que la otra parte tenga tanto miedo? ¿Mi poder realmente se saldrá de control? Rino velas ligeras. Una vez fuera de control, el resultado final es realmente inimaginable. No tienes que preocuparte por esto, ella es muy poderosa, pero no la subestimes. Ella puede controlar completamente ese poder por sí misma. Solo necesitas usar tu habilidad para sacar su poder al máximo. Kinao no estaba preocupado por esto en absoluto. Para él, no sabe cuánto tardará el poder de Wanda en desarrollarse por sí solo. Como la Fuerza Fénix de Jingrei. Ella siguió reprimiendo ese poder ella misma. Incluso Chalsa ha estado suprimiendo ese poder. En cambio, esto condujo a Blacken de Jingrei cuando surgió la Fuerza Final de Fénix. Después de que Kinao liberó el poder del oponente con flechas, King Helei explotó directamente. No importa en ese mundo, Jingrei es el más poderoso. Ahora Wanda quiere convertirse en la más poderosa. El Apocalipsis que libera el poder de Wanda es solo el comienzo. Una vez que Wanda se haya adaptado por completo a este poder, Kinao usará el poder que acaba de obtener de Apocalipsis para fortalecer a Wanda nuevamente. Wanda en el segundo fortalecimiento, ¿qué tipo de fuerza logrará? Este asunto es digno de las expectativas de Kinao. En ese momento, Kinao estaba uniendo un gran poder. Su propia fuerza se volverá aún más aterradora. Esto es lo que más quería Kinao. Entiendo, activaré el límite superior de su fuerza, al menos la parte del límite superior que puedo activar. Capítulo 290 Apocalipsis por el momento ha obedecido las órdenes de Kinao hasta cierto punto. Entonces eligió usar su habilidad para inspirar el poder más poderoso de Wanda. Definitivamente, porque Apocalipsis originalmente tenía un poder limitado. Todo lo que puede activar es parte del poder de Wanda. Mientras Apocalipsis desata sus poderes, Wanda siente que sus poderes recién dominados continúan aumentando nuevamente. No se detiene hasta cierto punto. Y sintió el poder en su cuerpo. Él agitó su mano ligeramente. Todo el desierto se calmó de inmediato. En el desierto, ni una mota de arena puede flotar. Ni siquiera Kixilber y Ángel, que luchaban en la distancia, pudieron levantar polvo. Las armas de los dos golpean el desierto, como si se hubieran hundido directamente en un pantano zangoso. Ni siquiera un chorrito de agua. Esta es Wanda usando directamente su magia para suprimir todo el desierto. No solo eso, Ángel que estaba en el cielo de repente sintió que venía una gran fuerza. Sus alas son como un peso pesado. Bang. Ángel, que estaba en el cielo, cayó como una piedra. Aquí, no se te permite volar sobre mi cabeza. Wanda habló dominantemente por primera vez. Rigno velas ligeras. Kinao extendió su poder mental y observó el área controlada por Wanda. Cuanto más lo miro, más satisfecho estoy. Wanda ha controlado casi por completo el desierto bajo su magia. Esto es mucho, mucho más fuerte de lo que era antes. Muy bien, cuando ella controle el poder actual, entonces usaré mi poder de apocalipsis para fortalecerme. En ese momento, realmente puedes unir la fuerza del caos. Además, la fuerza actual del caos debería ser más fuerte que las dos fuerzas Fénix que tengo. Después de todo, estas dos copias de la fuerza de Fénix están un poco arrancadas de Fénix. Pero la fuerza del caos de Wanda está casi completa. Kim no estaba hablando solo. Kim, siento que voy a perder el control nuevamente. Wanda de momento volvió a hablar. Ella era dominante en este momento. La escena fue suprimida. Pero ahora, necesita continuar manteniendo este estado, y su fuerza mental obviamente es un poco incómoda. Entonces, explotas. Después de que Kinao terminó de hablar, envió directamente a todos al desierto con una puerta secreta. Charles y los demás fueron teletransportados de regreso a la escuela de Javier. Apocalipsis y los demás fueron teletransportados a otro lugar. Con la existencia de Inmortal Flame, puede encontrar fácilmente a Apocalipse. No se preocupe por la huida de la otra parte. Y él mismo, Kixilber, Sue y The Aguil aparecieron directamente en la gran altura del desierto. Ring novelas ligeras miraron hacia abajo desde una gran altura. Hasta entonces, Sue y los demás no conocían el horror de Wanda. En su línea de visión, Wanda no estaba a la vista. Sin embargo, el desierto de abajo debería haber sido un pedazo de amarillo, pero bajo la influencia de la magia de Wanda, se convirtió en una pieza de red. Esta pieza de red sigue creciendo constantemente. Por donde pasa, todo se envuelve en rojo. Kim, Wanda realmente no perderá el control. Sue estaba un poco preocupada. De hecho, ella estaba más envidiosa. Este tipo de poder poderoso es lo que ella envidia. Su postura de invisibilidad nunca ha sido muy fuerte. Aunque la Wanda original es más fuerte que ella, su fuerza es limitada. Pero esta vez Wanda fue directamente ascendida a refuerzo. Wanda ha superado la fuerza de la mayoría de las personas. Ella también quiere ser fortalecida. No, el límite de poder de Wanda es muy alto y nunca ha habido ninguna presión especial, así que ella no ha estado muy preocupada por el desarrollo de su propia fuerza. Además, siempre pensó que era débil, por lo que no le importaba aún más la fuerza. Esta vez, es un buen momento para que ella crezca. Simplemente no sé si Apocalipsis puede inspirar tu poder. Como mutante, la chica de la muerte definitivamente puede ser fortalecida por Apocalipsis. Ring novelas ligeras Kixilber y Wanda son hermanos, y Apocalipsis también puede fortalecerlo. Una vez fortalecido, su fuerza mejorará en gran medida. Kinao les habló a los tres. Al escuchar las palabras de Kinao, de Aguel y Kixilber parecían emocionados. La mejora en la fuerza es algo que todos quieren. Pero inmediatamente después, la expresión de la mujer muerta se volvió sombría. La fuerza de Theaguel se ha estancado desde que obtuvo Extremis la última vez. Su habilidad variante es la autocuración. Las garras de Adamantium se obtuvieron más adelante en el experimento. Junto con la alta temperatura de Extremis, el poder de sus garras se vuelve aún más asombroso. Pero eso es todo. Sus batallas solo pueden ser uno contra uno. Incluso si Apocalipse puede mejorar su fuerza, no tendrá ningún efecto uno, uno. Su capacidad de autocuración se está volviendo más fuerte y su fuerza no mejorará significativamente. Chica de la muerte, con la autocuración mejorada, puedes vivir más y estar conmigo más tiempo. En este momento, la voz de Kinao sonó en su mente. ¿Vivir más? Ya veo. Una sonrisa apareció en el rostro de la mujer muerta. Sí, esas personas, al menos, prolongan sus vidas. Entonces, cuanto más fuerte sea su habilidad de autocuración, más tiempo podrá estar con Kinao. Además, siempre puede mantener una apariencia joven y hermosa. ¿Una mujer, no es eso mejor? Capítulo 291 Kinao apaciguó fácilmente a la niña muerta. Y la mujer invisible su a su lado no parecía estar infeliz. Esto le ahorra a Kim Moffey muchas conversaciones. En cuanto a Pietro, del otro lado, es un tonto. Por el momento, las comisuras de su boca se curvaron salvajemente, con una sonrisa en su rostro. La fuerza de Wanda ha aumentado mucho y definitivamente está feliz. Esto significa que Wanda se volverá cada vez más segura en el futuro. En cuanto a si su propia fuerza también puede ser mejorada por Apocalipsis. En realidad no le importa. Kinao le dio un motín. Su fuerza ha superado a muchas, muchas personas. Como un huérfano que solo vive con su hermana desde los 10 años. Su sentido de satisfacción es particularmente bajo. Con un pequeño beneficio, puede ser feliz durante mucho tiempo. Es por eso que puede pasar el rato con chicos de secundaria como Peter Parker. Los dos todavía se llevaban muy bien, lo cual es precisamente por su buena actitud. Varias personas miraron el rango rojo cada vez más grande en el suelo desde el cielo. Observando el poder mágico que poco a poco cambió todo el desierto. ¿Cuánto tiempo le tomará a Wanda controlar su poder? Sumiró a Kinao y preguntó. Rino velas ligeras. Todavía no lo sé, pero no importa, tenemos mucho tiempo. A Kinao no le importaba el tiempo perdido aquí. De todos modos, volver al futuro, es solo un abrir y cerrar de ojos. En lugar de perder un poco de tiempo, la mejora mágica de Wanda es lo más importante. Si no pudiera dominar completamente la magia, Kinao no se atrevería a dejarla viajar en el tiempo hacia el futuro. Si se filtra la magia de Wanda, tal vez sean arrojados al río rey del tiempo. Su magia es realmente demasiado misteriosa. Para la próxima vez, todos esperaban que Wanda se familiarizara con su habilidad. Y durante este tiempo, Apocalypse en realidad dejó de hacer las cosas con honestidad y honestidad. Por el momento había entendido que había un posicionamiento de la llama inmortal. No podía escapar de la persecución de Kinao. Además, aunque puede usar métodos como miembros amputados para hacer que las llamas inmortales sean abandonadas. De hecho, esto puede escapar al posicionamiento. Sin embargo, él no quería hacer eso en absoluto. Por el momento, está lleno de curiosidad por el futuro. Quiere ser un dios. Eso es porque su fuerza siempre ha estado en la cima del mundo. Pero ahora es obvio que hay personas que lo superan una tras otra. Entonces, mejorar su habilidad es lo más importante. Poseer el cuerpo de otro esa mujer. Incluso poseyendo el cuerpo de otro ese tipo rápido. Rino velas ligeras puede mejorar mucho su fuerza. En cuanto al tipo de poderoso poder espiritual que le permite estar en todas partes. No es demasiado tarde para poseer el cuerpo de otro hasta que la fuerza sea más fuerte. Su vida no tiene fin. Tiene mucho tiempo. Apocalipsis por el momento aún no se conoce. Si quieres luchar por el tiempo, Kinao puede jugar con él de forma casual. La vida de Kinao ha entrado en el nivel eterno. Es más poderoso que Apocalipsis, que requiere un reemplazo constante del cuerpo. Después de unos días, Wanda finalmente dominó gradualmente su poder. Debo decir que este impulso de poder de Apocalipsis es realmente poderoso. Wanda usó fácilmente la magia para volar a la gran altura donde estaban Kinao y los demás. Significa que su entrenamiento individual ha terminado. Kinao, he dominado mi poder. Wanda corrió al lado de Kinao con entusiasmo. Muy bien, entonces necesito ir a Apocalipsis para ver si puedo mejorar a los demás. Kinao abrió una puerta secreta. Varias personas llegaron directamente a la ubicación de Apocalipsis. Aquí, Apocalipsis parece haber estado esperando a Kinao. Finalmente estás aquí. La voz única de Apocalipsis sonó. Rigno velas ligeras. Así es, estoy aquí, y luego hablaremos sobre si quieres ir conmigo a nuestro futuro. Kinao explicó directamente el propósito de venir. ¿Ir a tu futuro, hay algún peligro? Apocalipsis preguntó otra cosa que siempre había querido saber. Kinao lo pensó. No debería haber ningún peligro esta vez. Traje ropa protectora Nanospace 277 cuando vine. En ese momento, puede volver al futuro directamente siguiéndonos. Después de que Kinao terminó de hablar, recordó el último viaje en el tiempo. Puso a personas del Imperio Alienígena en su dimensión durante su tiempo en Dark Phoenix. Más tarde, cuando viajó de regreso a su propio mundo. Esas personas del Imperio Alienígena no pudieron soportarlo después de todo, y fueron destrozadas directamente en el espacio dimensional. No hay manera, porque en este momento, es equivalente a dos transformaciones de espacio-tiempo diferentes. Bajo la transformación del Gran Espacio, es naturalmente imposible que el espacio dimensional lo resista. De hecho, Kinao a veces piensa en eso. Esos imperios alienígenas, tienen una fuerte resistencia. ¿Sobrevivió después de ser expulsado del espacio dimensional? Tal vez no haya podido conocer esta pregunta. Pero esta vez, estaba listo. Quitar Apocalipsis es su objetivo. Preparó una gran cantidad de ropa protectora de enano a espacio-tiempo. ¿No hay peligro? Entonces, me rindo por el momento. Capítulo 292 ¿No hay peligro? Entonces, me rindo por el momento. Al escuchar las palabras de Apocalipsis, Kinao no sintió nada. Como un dios orgulloso, Apocalipsis es muy raro que pueda decir tales palabras. Muy bien, entonces volvamos a la escuela de Javier, donde podemos ver más mutantes. Y quiero ver los límites de tu habilidad allí. Después de que Kinao terminó de hablar, un método secreto envió directamente a todos a la escuela de Javier. Aquí, Charles y otros se enfrentan al enemigo. La llegada de Apocalipsis y Kinao hace unos días se los llevó directamente. En ese momento, se dieron cuenta de que la fuerza de las personas que vinieron esta vez realmente los superó demasiado. Sobre todo el equipo que aseguraba haber regresado del futuro al presente. Los hizo sentir inigualables. Pero todo es bueno para Magneto Eric. Porque su mujer y su hija están bien esta vez. En estos días, mientras los envían de regreso a la escuela de Javier. Charles inmediatamente despidió a toda la escuela. Lo que queda aquí son solo algunas áreas con cierta capacidad de combate. Como Alex, Beastank y otros. Rigno velas ligeras. Todos estaban esperando en este momento, esperando que Kinao y los demás regresaran. De hecho, el gobierno ha descubierto cosas en el desierto. El satélite sobre la cabeza monitoreaba claramente los cambios en el desierto. Un pedazo de tierra tan grande cambió de la arena amarilla original a roja. Esto hace que sea imposible que alguien no preste atención. Todo el gobierno está muy preocupado por la situación de de momento. Este cambio a gran escala obviamente está relacionado con Mutant. Así que el gobierno fue directo a Charles. Después de todo, Charles ahora actúa como un puente entre los mutantes y los humanos. Y Charles informó al gobierno de parte de la situación y les pidió que no intervinieran por el momento. Durante varios días, todo el desierto ha estado en un estado rojo. Charles, ¿realmente no necesitas una máquina de fortalecimiento de E para mirar allí barra vertical barra vertical? Mirando la imagen del satélite, Magneto finalmente no pudo evitar preguntar. Ellos no saben lo que está pasando allí. He estado especulando si esto se debe a que Apocalipse todavía está luchando contra Kinao y los demás. Este tipo de batalla se ha extendido a todo el desierto. Pero, de hecho, esto es solo Wanda adaptándose a su poder. Apocalipsis fue enviado a otros lugares por Kinao hace mucho tiempo. Charles negó con la cabeza cuando escuchó las palabras de Magneto. No, es demasiado peligroso. La última vez, si no fuera por la ayuda de personas del futuro, ese Apocalipsis me habría contrarrestado directamente. Ring novelas ligeras. Apocalipsis, por otro lado, quiere controlar directamente el sistema de bombas nucleares de todo el mundo. Realmente hazlo de nuevo, y todo el mundo se acabará. Charles ahora tiene una sombra psicológica. Originalmente, nadie en todo el mundo podía competir contra él en el dispositivo de fortalecimiento de ondas cerebrales. A lo largo de los años, ha usado este poder honestamente para hacer lo que quiera. Pero ahora, hay un Apocalipsis. Una existencia que puede aplastarlo en el caso de un dispositivo de fortalecimiento de ondas cerebrales. También hay un hombre futuro, cuyo poder espiritual es aún más poderoso. Ahora déjalo usar el dispositivo de fortalecimiento de ondas cerebrales. No lo haría ni aunque lo mataran a golpes. Además, si puedes monitorear la escena con satélites, ¿por qué correr ese riesgo? Esta vez, la actitud de esas futuras personas parece ser un poco diferente. Al menos en comparación con el original de Logan, completamente diferente. Al ver que Charles renunció, Magneto no tuvo nada que hacer. En un abrir y cerrar de ojos, cambió de tema. Sí, cuando vino Logan, nos costó mucho convencernos. Pero esta vez, a la gente del futuro no parece importarle mucho. Parece que tienen otros objetivos. Además, ese apocalipsis puede ser el dios real en la información que preguntamos. Allí busca a los cuatro jinetes. Ring novelas ligeras. Ahora siendo interrumpido por personas del futuro, realmente no sé qué pasará después. Charles tampoco entendía por qué. Todo el tiempo, Kinao se comportó con mucha calma. Aparte de salvar a la esposa y la hija de Eric, no parecía hacer mucho. Incluso hasta cierto punto, a Apocalipse todavía se le permite crear problemas. De esta manera, no parece salvar el futuro. Al contrario, parece estar haciendo un experimento. Tengo curiosidad por una cosa en este momento. En este momento, Alex habló de repente. Participó en la primera batalla como Shang, Zhao Zhao Zhao. Más tarde, no participé en la batalla de revertir el futuro que dijeron Magneto y el profesor Decimo. En esa batalla, Misty que se convirtió en el ídolo de todos. Ella salvó el futuro de Mutant y la humanidad. Siempre sintió que se perdía un gran evento y siempre tuvo dudas en su corazón. ¿De qué tienes curiosidad? Preguntó Eric. Tengo mucha curiosidad. En la imagen dada por el futuro hombre, la fuerza de la explosión de Kinao es tan asombrosa. Pero durante este tiempo, Kinao ha estado teniendo pesadillas y parece que no puede controlarlas. Entonces, ¿el pabellón realmente perderá el control? Alex finalmente expresó sus preocupaciones. Capítulo 293 ¿El piano perderá el control? Esta es una pregunta que ha estado en la mente de todos. También es una pregunta que la gente no quiere que le hagan. Todo el mundo sabe que el Kine es poderoso. Su poder psíquico puede incluso contrarrestar el poder psíquico de Zhao Zhao. Se siente más cómoda con la psicoquínesis que con el campo magnético que controla el Magneto. Originalmente, Kineo ya había comenzado a perder el control durante este tiempo. Como resultado, las personas del futuro les mostraron una imagen aún más aterradora. El límite superior de fuerza de Kineo superó todas sus expectativas. Apocalipsis aplasta a todos por sí mismo. Al final, Kineo explotó y volvió a matar el clima. Bajo tales circunstancias, si Kineo pierde el control en el futuro, ¿quién puede detenerla? Alex no estaba tratando de sembrar discordia. Pero una verdadera preocupación. Kineo participó en la primera batalla y también supo del último motín de Magneto. Todavía hay un límite superior para el poder de Magneto, pero ¿y si se convierte en un piano? Al escuchar la pregunta de Alex, todos en la escena se quedaron en silencio. No importa cuán confiado estuviera Charles, tenía que enfrentar esta pregunta 860. En caso de que algo le sucediera a la escuela de Javier debido a su problema, no podía perdonarlo. Tal vez deberíamos preguntarle a la gente del futuro sobre Kineo. Bestia Hank por el momento finalmente habló. Aquí, no podrían haber buscado una mejor manera. Rino velas ligeras. Entonces puede ser una buena opción preguntar a futuras personas. Entonces, cuando llegue el momento, hagámosle esta pregunta a la gente del futuro. Al final, Charles todavía tomó una decisión. Y en este momento, la imagen de monitoreo satelital finalmente comenzó a cambiar. Esa área de magia roja se fue encogiendo poco a poco. Después de eso, incluso desapareció directamente. El monitoreo satelital necesita ampliar toda la pantalla para ver la situación a continuación. Pero no importa cuánto buscaron, no pudieron encontrar a nadie que todavía existiera. En este momento, King Hie ya había llevado a todos a encontrar a Tianou. La persona monitoreada por el satélite desapareció y los corazones de todos los observadores se hundieron. ¿Es esto un ganador? ¿Cuál será el resultado final? El teléfono de Charles volvió a sonar. El gobierno comenzó a instarlo a encontrar estos mutantes. Pero en ese momento, la escuela de Javier brillaba con un halo amarillo. Un grupo de personas entró por detrás del portal. King Hie y su grupo son personas del futuro. Apocalipsis y sus tres jinetes. Chicos, ¿es esto una reconciliación? Eric miró a las pocas personas que se llevaban bien y preguntó. Apocalipsis es mío por ahora. King Hie dijo directamente. Rick no ve las ligeras. Entonces, ¿deberías ser libre ahora? ¿Puedes decirnos qué sucedió en el futuro? En nombre de todos, Charles hizo una pregunta de su mayor preocupación. ¿El futuro? Las cosas en el futuro han cambiado ahora, y sabes que el futuro no tiene mucho sentido. King Hie no pensó mucho en contarle sobre el futuro. Esta vez, su objetivo ha sido logrado. En cuanto a otras cosas, todo depende de su estado de ánimo. Quiero saber, ¿puedes hablar? Magneto Eric habló directamente. BHDJ si Charles y Alex tal vez estuvieran un poco avergonzados de hablar. Magneto no tiene miedo. Esta vez, sabía que su esposa y su hija morirían. Ahora que fue rescatado, apreciaba aún más este sentimiento. ¿Quieres saber si se salen de control en el futuro? Les afectará. ¿Quién? King Hie no parecía haber pensado en algo. Miró a Charles con desprecio. Si quieres saber, Wei te lo dirá. Su enorme poder espiritual irradiaba directamente hacia todos. Esta vez, viene con la trama de X-Men. Dark Phoenix. Los décimo men de Charles cooperan con los humanos. Su poderosa fuerza ha salvado una crisis tras otra. En un accidente de explosión espacial. Ring novelas ligeras. Su gente fue al espacio para salvar a esos astronautas. Pero durante el rescate, Jin es alcanzada por rayos cósmicos. Inumerables poderes fueron absorbidos directamente por ella. Después de eso, ella perdió el control. Mata a Cuervo. Que toda la alianza se desmorone. Incluso ella fue hechizada directamente por personas del imperio alienígena. Casi mata a Charles. Después, todos se sacrificaron para protegerla. Pero al final, el demonio explotó en el vacío. Toda la escena fue editada por Kinao y se la contó a todos. Después de sentir esta fuerza espiritual. Todos cayeron en un silencio sepulcral. King, después de todo, todavía está fuera de control. Este será un gran desafío para su futuro. Todos ellos no son el oponente de King. Y la causa de todo esto parece ser el problema de la política de Charles. Si tan solo no fuera tan humano Leonardo. King podría no estar expuesto a esas energías cósmicas. Sin contacto con esas fuerzas, quizás no haya pérdida de control. Lo más importante es que Raven fue asesinado por King. Charles, tal vez deberíamos tener una buena charla. Capítulo 294 Charles, tal vez deberíamos tener una buena charla. Magneto Eric por el momento su rostro estaba lívido. No esperaba que la gente del futuro le trajera tantas noticias esta vez. Al principio, era la escena donde su esposa e hija fueron asesinadas, y él mismo Blacken. Finalmente, este lugar se ha salvado, pero el futuro todavía está lleno de desastres. Phoenix Jane Grey. Será Blacken al final. Incluso mató a Mystique Raven después de perder el control. Todo por la política de Charles. Por el bien de los llamados mutantes y la paz humana, finalmente puso a todos los X-Men en una situación peligrosa. La imagen en el poder mental de Kinao se transmitió a las mentes de todos aquí. Veastán que en ese momento también miró a Charles con una cara seria. Tal vez, nuestra política futura realmente necesita ser cambiada. Demasiadas personas que estaban con nosotros han desaparecido. El diablo rojo, ángel, murciélago, todo esto es de nuestra propia creación. Si continúa así, quizás nuestro resultado final aún sea eliminado. Esta vez, también parece estar del lado de Magneto. Ring novelas ligeras. Kinao no habló, se quejaba de los sentimientos de estas personas en su corazón. Estas pocas personas están realmente en una situación complicada. Eric se acostó con Raven en la primera batalla. Hank fue a hablar con Eric después de la muerte de Raven sobre Dunwan Raven. No sé si este amor es un sentimiento común o un sentimiento especial. En cuanto a Charles, tal vez siempre haya considerado a la otra parte como su familia. Una situación tan caótica realmente puso ansioso a Kinao. Charles fue atacado tanto por Eric como por Veastank. Su rostro se puso lívido. Lo que quiere es la convivencia pacífica entre humanos y mutantes. Pero, ¿por qué sucedió esto al final? Su mente recordaba constantemente lo que había hecho. Todo esto es en verdad por la paz. ¿Podría ser que realmente necesitamos confrontar a la gente? Charles miró a la multitud con cierta confusión. Kim Mo sonrió. Tu enfoque siempre ha sido problemático y no prestas atención al futuro que te mostré. En el futuro, ¿no te enfocas solo en este humano y mutante? Obviamente todavía hay un imperio de fienas. Ring novelas ligeras. Hay muchos superpoderes de coeficiente intelectual entre ustedes, mutantes. Incluso Hank pudo construir un avión por sí mismo. El avión también puede volar al espacio exterior. Entonces, ¿por qué no entrenas a más mutantes y tratas de desarrollarte en el espacio exterior? Todos vuestros conocimientos se encuentran todavía en cierto tercio de la Tierra. Kinao se quejó locamente de varias personas. Es por eso que nunca le ha gustado mucho Mutant. Obviamente tiene una fuerza más poderosa. Pero el campo de visión todavía está en un tercio de acre de Tierra en la Tierra. Todo lo que pienso todos los días es cómo llevarme bien o pelear con los humanos. ¿Por qué no convertir las contradicciones internas directamente en contradicciones externas? Un universo tan vasto, ¿por qué colgar en la Tierra? Definitivamente, también se debe a que Kinao come en exceso. Dijo estas palabras como una persona que vino aquí, y se siente como estar de pie y hablar sin dolor de espalda. Pidiendo flores, cero. Pero cuando cayó la voz de Kinao en el momento, todos en la escena se sorprendieron. ¿Los mutantes y los humanos están completamente separados? Charles parecía haber encontrado un nuevo punto de lucha. Si se dice que estaba un poco confundido porque no sabía que había extraterrestres. Ring novelas ligeras. Ahora tienen un objetivo común. Además, también sabía una cosa, la fuerza de mutante en realidad se considera poderosa en todo el universo. Especialmente alguien como Jean Grey, que puede absorber la fuerza cósmica de la energía Fénix. Tal poder es suficiente para que tengan el poder de sobrevivir en el universo. Además, la fuerza del resto de ellos también es muy engañosa. Si se unen, es obvio que se puede crear un grupo más fuerte. Eric, tal vez deberíamos trabajar juntos. Charles pensó en algo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo quieres hacerlo? Construye una nave espacial perteneciente a nuestro mutante y explora todo el universo. ¿Construir una nave espacial? Bestia Hank estaba un poco desconcertado. Así es, la gente del futuro tiene razón, tal vez deberíamos. Si encontramos un nuevo planeta de vida, o tenemos la capacidad de sobrevivir en el espacio. Realmente podrá deshacerse del destino de ser amenazado por seres humanos. Además, si se desencadenan algunos eventos extraterrestres, tal vez los humanos tengan que preguntarnos a nosotros. De esa manera, con los conflictos externos, los conflictos internos se reducirán naturalmente. Y muchas de nuestras habilidades son adecuadas para construir naves espaciales. Como el control magnético de Eric y Griega. Capítulo 295 Charles abrió su mente en este momento. Sus mutantes son mucho más fuertes que los comunes en muchos aspectos. Lo especial es que algunos mutantes parecen no tener efecto. Pero una vez jugado, hasta cierto punto, puede tener efectos poderosos. Como magneto. Su magnetismo es literalmente un error cuando se trata de destruir edificios. Sin embargo, su habilidad también es una fuerza super poderosa si se usa para construir ciertos artículos especiales. Como cuando veas tan que estaba construyendo ese avión. Si tienes a magneto cerca para ayudarte. Su velocidad de construcción definitivamente se convertirá en 550 increíble. Piénselo cuando se necesiten ciertas piezas. Magneto puede manipular directamente el metal en la forma deseada. Incluso el ajuste fino se puede hacer sobre la marcha según sea necesario. Además, puede manipular directamente la superficie de todo el avión que no necesita separarse en un todo. ¿Cuánto más fácil sería para Hank construir este avión en tales circunstancias? Y eso es solo Eric ayudando solo. Rigno velas ligeras. Si King Heli paga, por favor ayúdame. Entonces esas cosas que no son de metal pueden manipularse a voluntad cuando necesitan moverse. Donde Hank es un inconveniente para operar, King puede ayudar a controlar. Hay muchos otros en Mutant que no parecen funcionar. Por ejemplo, el pequeño mutante que puede manipular la señal para cambiar de canal. También puede llegar a ser muy importante en tales casos. En su opinión, si hay una señal de corriente eléctrica que no se puede alcanzar, es muy simple y fácil encontrar la razón. Por ejemplo, Kicksilver, solo él puede hacer innumerables cosas. Incluso en algunas situaciones peligrosas, puede protegerse a sí mismo a su propia velocidad. Incluso cuando experimenta, puede comprobar cada lugar con su propia supervelocidad. Y originalmente tenían muchos cerebros inteligentes en Mutant. Bestia Hank, Charles, Jin, si todos miran juntos para estudiar el transbordador espacial. Tal vez realmente pueda resolver mucha tecnología. Lo más importante es que su habilidad es mucho más fuerte que la de los constructores ordinarios. Pueden construir donde otros no pueden. Como en el espacio. Su avión puede regresar fácilmente al suelo y al espacio. Siempre que la potencia sea suficiente, incluso se pueden fabricar directamente en el espacio. Rick no ve las ligeras. Charles es el que mejor entiende sus habilidades mutantes. Entonces, por el momento, siguió pensando en los lugares que podrían usarse en su mente. Además, este asunto también puede encontrar más mutantes para participar. Aunque puede que no sea posible crear una gran nave espacial al principio. Sin embargo, esto también es una especie de progreso. Es bueno que puedas entender, pero podemos brindarte un poco de ayuda. Ninguno de ustedes ha alcanzado el límite superior de fuerza. Es como si Eric originalmente pudiera manipular el campo magnético del mundo entero. Pero ahora solo manipulas algunos objetos de metal. Y Charles, tu poder mental es muy fuerte, pero aún no lo has liberado por completo. Y Scott, tu fuerza es muy fuerte, el único inconveniente es que no puedes controlarla. Y Alex, tu poder puede ser liberado por todo tu cuerpo, realmente originalmente es claramente una fuerza más poderosa que Scott. Lo que necesitas es mejorar constantemente tu propia fuerza. Pero esta vez tiene suerte y puede brindarle una ayuda más poderosa. Después de que Kinao terminó de hablar, Yun Tianwan dio un paso adelante. Apocalipsis también es impotente. Sabía que seguir a Kinao conduciría inevitablemente a esta consecuencia. Conviértete en un hombre de herramientas para Mutant. Rick no ve las ligeras. Al igual que Kinao le pidió que aumentara el poder de Wanda. Aunque Apocalipsis tenía pensamientos en su corazón, no tenía ninguna intención de resistirse. Aunque estaba de acuerdo con Kinao, ya estaba preparado. Charles y los demás miraron a Apocalipsis que salió. Todos tenían evidentes miradas defensivas. Después de todo, esta persona les trajo una destrucción interminable en ese recuerdo. Especialmente Eric, mirando la insatisfacción en el rostro de la otra parte. Si no hubiera nacido, no habría estado expuesto en primer lugar. Fue a causa de su nacimiento que toda la Tierra tembló. 5, 9 y este shock provocó su exposición. Solo después de eso mataron a su esposa e hija. Así que tiene una aversión natural por Apocalipsis. Pero Apocalipsis, naturalmente, no le importa lo que piense Magneto. Miró a las pocas personas aquí y extendió su mano. Beastank fue el primero en transformarse. Su cuerpo estaba fuera de control debido a la medicina. Ahora necesita suprimir constantemente su poder con pociones. De lo contrario, se convertiría en ese monstruo azul. Cuando se le aplicó el poder de Apocalipsis, se mostró extremadamente reacio. Capítulo 296 Pero no importa lo que Magneto Ariel no quiera. El poder de Apocalipsis todavía estaba sobre él. Eric sintió directamente una poderosa fuerza nadando en su cuerpo. A medida que este poder continúa surgiendo, el poder que puede sentir se expande gradualmente. Su habilidad es el campo magnético. Puede sentir los campos magnéticos de todos los objetos. Mientras esta cosa tenga un campo magnético, no puede escapar de su inducción. Él mismo es capaz de fabricar y controlar el campo magnético. Pero debido a que los artículos se ven afectados por el campo magnético por diferentes razones. Por lo tanto, el metal manipulado con más frecuencia en su vida diaria es el metal que se magnetiza más fácilmente. Pero ahora, con la ayuda de Apocalipsis, claramente sintió una fuerza magnética más fuerte. El rango que puede sentir se vuelve más aterrador. Los metales que podía manipular parecían volverse más delicados. Una sensación de cambio de metal desde el nivel atómico apareció directamente en su corazón. Por el momento, Magneto 17 estaba completamente obsesionado con esta aterradora sensación de poder. Apocalipsis detuvo su lanzamiento. Tu habilidad en realidad puede ser más poderosa. Abrió la boca con un suspiro. Entonces, ¿por qué no continúas promoviéndolo? Rigno velas ligeras. Alex no parecía saber nada, preguntó con curiosidad. Por el momento, no sabía qué nivel había alcanzado Magneto. Pero a juzgar por la expresión de Magneto, debería mejorar mucho. Si quieres seguir mejorando su fuerza, debes tocar la oscuridad más profunda de su corazón. Allí, es donde solía despertar el poder. Detente. Suficiente. Apocalipsis no había tenido tiempo de continuar. Charles lo detuvo directamente. El lugar del poder del despertar de Magneto. Ese era un lugar triste. Además, ¿no es por Xiao que participaron en la primera batalla? Alex escuchó las palabras de Apocalipsis y supo por qué. Después de todo, lo que sucedió en la primera batalla de ese año fue la razón por la que se separaron. Magneto mata a Xiao. De la misma manera, también se activó su ambición. Quiere acabar con toda la raza humana. Todo esto, por mutante. Cuando Magneto escuchó las palabras de Apocalipsis, su corazón dio un vuelco. Tu propia fuerza puede ser aún más fuerte. Es sólo que esos lugares oscuros necesitan ser tocados. Rino velas ligeras. Lo pensó y finalmente negó con la cabeza. El poder actual es suficiente para que lo use. Tengo mi propia esposa e hija, y mi vida es muy feliz. No quiero recordar esos pasados oscuros. Magneto rechazó directamente la mejora continua de Apocalipse. Tú decides. Apocalipsis tampoco lo fuerza. Luego, dirigió su atención a Charles. Miró a Charles como si estuviera mirando una obra de arte. Una obra de arte que le hubiera encantado tener. La capacidad de hacer que el poder espiritual de uno sea omnipresente. Pero ahora es obviamente imposible completar la ceremonia de cambio. Sólo puede mirar el cuerpo del oponente pero no puede obtenerlo. Apocalipsis extendió su mano, y Charles una vez más sintió ese tipo de poder que superaba antes. Aunque fue contrarrestado por la otra parte cuando usó el dispositivo de fortalecimiento de ondas cerebrales para encontrar a Apocalipsis. Pero también le dio a Charles un poder que nunca antes había experimentado. Ahora, la habilidad de Apocalipsis vuelve a activar el poder psíquico de Charles. Puede sentir que su poder espiritual crece constantemente. Hay una sensación de conexión más que humana sin un dispositivo de fortalecimiento de ondas cerebrales. De hecho, lo es. Su poder mental está en constante aumento. Esas voces desordenadas constantemente volvían a entrar en su mente. Ring novelas ligeras. Originalmente, estaba acostumbrado a la situación de leer los pensamientos de otras personas todo el tiempo. Pero ahora su fuerza mental ha aumentado repentinamente. Deja que más voces aparezcan en su mente. Ah, un sonido doloroso salió de su boca. Charles. ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Charles tiene tanto dolor? Alex y Beastank observaron Apocalipsis con recelo. Incluso hay una sensación de precipitarse hacia adelante si hay un desacuerdo. No te preocupes, el poder de Charles es realmente especial. Todo lo que puede hacer es excluir selectivamente estas voces. Originalmente, su poder había alcanzado un cierto equilibrio, permitiéndole elegir fácilmente si leer los pensamientos de otras personas. Pero ahora Apocalipsis ha mejorado su fuerza. Significa que puede leer más información al mismo tiempo. En otras palabras, en este momento, debería haber innumerables voces resonando en su mente. Este punto necesita que se adapte lentamente. Kinao habló directamente sobre los problemas que enfrenta actualmente Charles. El repentino aumento de fuerza hizo que Charles se perdiera un poco el control. Pero con la habilidad de Charles, puede dominarlo rápidamente. Al escuchar las palabras de Kinao, todos se sintieron un poco aliviados. Capítulo 297 La promoción de habilidad de Charles ha significado una gran carga para él. Porque esta vez, Apocalipsis no lo ayudó a suprimir esos poderes mentales. Painful Charles se frotó la cabeza a un lado después de ser levantado. Apocalipsis dirigió su atención a otras personas. La superhabilidad de Beastank parece ser capaz de bestiar el cuerpo. Apocalipsis manipula el poder para mejorar su habilidad. Rugido. Un titán azul más grande apareció frente a todos. Había un brillo de bestia en sus ojos. Sin embargo, la mente brillante de Aang superó sus instintos de bestia. Pronto, volvió a la normalidad. La energía de Alex se puede liberar desde cualquier parte del cuerpo. También necesitaba un dispositivo especial para concentrar energía durante la primera batalla. Pero después de estos años de entrenamiento, ha podido controlar fácilmente la energía entre su pecho y sus manos. Estos tres lugares son los lugares más comúnmente utilizados por él para emitir energía. Apocalipsis manipuló sus poderes para aumentar los poderes de Alex. Por el momento, la energía en todo su cuerpo se volvió más aterradora. Rigno velas ligeras. Incluso hay una mirada de que algo volverá a suceder. Después de todos estos años de entrenamiento, la energía parecía estar fuera de su control nuevamente. Los ojos de Apocalipsis recorrieron gradualmente a los demás. Todas las personas que quedan aquí han sido mejoradas por él con su propio poder. Excepto por King Helei que no apareció. Cuando la fuerza de todos ha mejorado, ha pasado un día. Kinao miró a este grupo de chicos que obviamente no estaban acostumbrados a habilidad, con una mirada de impotencia. De hecho, puedo hacer cosas que son contraproducentes. Pero tengo demasiado tiempo para quedarme aquí, así que solo puedo hacer esto. Sin embargo, si continúa así ahora, traerá mucha inestabilidad a este mundo. Piensa en el resto por ti mismo. Como una persona que regresó del futuro al presente, debería regresar después de estar tanto tiempo en este mundo. Las oportunidades están en tus propias manos. Pero debes saber que el mundo entero en realidad no es tan simple. Si alguien se suicida, habrá terminado para entonces. Esta es la segunda vez para salvar el mundo. Espero que no haya una tercera vez. Kinao miró a Charles y Magneto, diciendo tonterías. De hecho, solo vino aquí para obtener beneficios. Rigno velas ligeras. Como primer objetivo de este cruce, dado que se ha ganado Apocalipsis, es fácil hablar de otras cosas. Además, también ha estado en el mundo detrás de esta línea de tiempo. En ese mundo, también obtuve muchos beneficios. Ahora que tantas cosas han cambiado aquí, tal vez el mundo detrás se haya convertido en un multiuniverso. ¿Has decidido irte? Magneto miró a Kinao con cierta seriedad. Este futuro hombre salvó a su esposa e hija. Hablando de eso, esto es realmente un salvavidas. Como resultado, la otra parte vino aquí una vez, pero no se entretuvieron bien una vez. Bueno, listo para salir, por cierto hay 10 cosas para Charles. Kinao de repente recordó algo. Sacó una caja de pociones de una bolsa que se encoge. Use partículas PIN para ampliar al tamaño del archivo original. Esta es una caja de medicina de reparación de genes, que se desarrolla mediante la comparación entre especies de ADN extraído de los genes de otras especies. Restaura el cuerpo de Charles, te permite levantarte de nuevo. Kinao empujó la caja de medicamentos directamente frente a Charles. Este. Muchas gracias, Hank también creó una poción que puede restaurar mi cuerpo, pero una vez que mi cuerpo se recupere, perderé mi superhabilidad. Charles habló con algo de vergüenza. Esto es obviamente las buenas intenciones de la otra parte. Rin no ve las ligeras. Pero parece que estoy a punto de negarme. A menos que renuncies a tu superhabilidad. Lo sé, no es lo mismo que desarrolló Beastank. En él también hay sustancias obtenidas del universo, que son mucho más avanzadas que las puramente terrestres. De todos modos, hay muchos medicamentos que puedes investigar y estudiar por ti mismo. Úselo o no, depende de usted. A Kinao no le importaba esta poción en absoluto. Ahora, nollís, es muy fácil para ese equipo de investigación hacer estas cosas. Incluso el grupo Osborne ahora se dedica principalmente a esta poción. Ten todo lo que quieras. En cuanto a que Charles no quiera usarlo, eso no es asunto de Kinao. Al escuchar las palabras de Kinao, Beastank miró hacia adelante con anticipación. Le gusta mucho estudiar estas cosas. Kinao comenzó a organizar las cosas para viajar de regreso. En este momento, los dos encontraron a Kinao. Ángel. Si lo que. El futuro que mencionaste, queremos ir a verlo juntos, me pregunto si es posible. Si lo que preguntó con ojos serios. Capítulo 298 El futuro que mencionaste, queremos ir a verlo juntos, me pregunto si es posible. Mirando a las dos personas frente a él, Kinao se sorprendió. En realidad quieren seguirlos hasta el futuro. ¿Por qué? No tiene ni idea de por qué. Después de todo, este mundo es su mundo. Todos sus amigos están aquí. En el futuro, no hay ningún conocido allí. Si lo que salió y miró seriamente a Kinao. Por la información que transmitiste, los mutantes parecen haber sobrevivido con éxito en otros planetas. Como mutantes, tenemos muchas ganas de ver ese mundo. Y este mundo, obviamente, no puede desarrollarse hasta ese punto tan rápido. No queremos esperar a que el mundo se desarrolle lentamente. Porque sabemos que Mutant originalmente tiene diferentes facciones. Incluso si ahora apenas están unidos, no saben cuándo volverán a surgir problemas. Además, ya hemos ofendido a la gente en este mundo, quedarse aquí también podría volver al futuro con 123. Al escuchar las palabras de Siloke, Kinao entendió ligeramente los pensamientos de la otra parte. Siguen al apocalipsis, que ofende a la gente. Además, no son optimistas de que este mundo realmente pueda explorar el espacio. Rigno velas ligeras. Incluso se sospecha que el mutante de este mundo fallará al final. Entonces quieren seguir a Kinao hacia el futuro. Piénsalo, si vas allí, será difícil volver. Kinao no impidió que la otra parte lo siguiera. Además, el cuerpo de Siloke se adapta perfectamente a su gusto. Traer a una mujer tan hermosa de vuelta a casa también es bueno para llamar la atención. En cuanto a Ángel, volví y se lo puse directamente a Ed. Está lleno de mutantes y él puede hacer lo que quiera. Ya lo hemos pensado. Siloke habló afirmativamente. VHCH está bien, cuando llegue el momento, vuelve con nosotros. Kinao aceptó la solicitud de la otra parte. Esto no es gran cosa. Trajo una gran cantidad de armaduras de batalla reducidas en el espacio-tiempo, con el fin de llevarse algunas cosas que valoraba. Dado que alguien quiere seguir activamente, simplemente regrese. El único problema es conseguir que Siloke entre en su villa. 1. Todo es perfecto. Siloke y Ángel los seguirán de regreso al futuro. Rigno velas ligeras. El incidente causó confusión a pequeña escala. Wanda y los demás miraron a Siloke con evidente hostilidad. Esta chica de piernas largas podría convertirse en su vecina en el futuro. Aunque tienen algunas opiniones, no desobedecerán la decisión de Kinao. En cuanto a Ángel, este tipo simplemente lanza ego. En cambio, Apocalipsis escuchó que los dos iban al futuro con él. Se sentía muy bien en su corazón. Estos dos caballeros del Apocalipsis parecen ser leales a sí mismos. De hecho, en términos de lealtad, tal vez Ángel tenga una buena lealtad. Porque las alas de Ángel fueron curadas por Apocalipsis y le dio un par de alas nuevas. En cuanto a Siloke, hay una gran lealtad hacia él. Este es un tipo, simplemente se escapó si no se veía bien. Ella es la verdadera sabia y segura. Nadie se atrevió a decir si Siloke siguió hacia el futuro porque valoraba la fuerza de Kinao. Si busca muslos, Kinao es una buena opción. Pero cuando Charles y los demás supieron que si Loki y Ángel se iban, se llenaron de sorpresas. Incluso Storm trató de persuadirlos a ambos. Pero los dos claramente habían tomado una decisión. No hables de persuadirlos, incluso aquellos que casi fueron persuadidos por ellos fueron al futuro. Ring novelas ligeras. Como último recurso, tuvo que irse rápidamente. Esta cosa da un poco de miedo. Todo se organizó correctamente, y Kinao llevó a algunas personas a prepararse para el viaje en el tiempo. Un grupo de personas se puso el traje de batalla del transbordador espacio-tiempo. De pie en medio de un grupo de mutantes. Kinao, Wanda, Susan, Mujer Muerta, Kixilber, Pietro, Apocalipsis, Siloke, Ángel. Afuera, Charles, Eric, Hank, Alex, Ginger y Scott lideraron un grupo de mutantes para observar desde lejos. Esta es la mejor oportunidad para que experimenten el viaje en el tiempo. Este tipo de tecnología merece ser dominada en el futuro. Valió la pena venir aquí esta vez, espero que ustedes mutantes puedan pensar más en su futuro. Si hay una posibilidad, tal vez podamos encontrarnos en el futuro. Pero en ese momento, tal vez no te recordemos. Kinao hizo un resumen para Charles y Eric. En el futuro, tal vez podamos encontrarnos de nuevo. Sin embargo, la gente como yo puede no recordarlos. Porque, en ese momento, definitivamente era una persona de un mundo paralelo. Cuando el tiempo cambia, se agrega un universo múltiple. Aunque Charles y otros no entendieron muy bien esta oración, aún así fingieron entenderla. Adiós. Capítulo 299 Estrella de nuevo. Un grupo de personas está esperando el resultado de este cruce. A partir de sus datos de monitoreo, se puede encontrar que no hay un cambio repentino de ancla espacio-temporal en este viaje en el tiempo. En otras palabras, este viaje en el tiempo fue un éxito. Cruzaba de acuerdo con la ruta establecida por Kinao. ¿Crees que Kinao encontrará cosas interesantes durante sus viajes esta vez? ¿Algo interesante? ¿Qué es interesante? Estoy preocupado ahora, si este viaje en el tiempo traerá cosas malas. Probablemente no, los datos internos han sido muy estables. Un grupo de científicos está discutiendo aquí. Esta vez parece todo. En este momento, sonó el sonido de la sobrecarga del equipo. En el equipo reaparecieron varias figuras. La gente que miraba alrededor parecía sorprendida por el momento. Ocho personas. Solo había cinco de ellos cuando viajaron al pasado. Ahora en realidad hay ocho personas que regresan. ¿Cómo es que hay más de estos? Una gran pregunta surgió en la mente de todos. Al mismo tiempo, un grupo de personas se preparó inconscientemente para la batalla. ¿Habrá enemigos aquí? Rigno velas ligeras. Shua Kilde En medio del equipo, Jiku primero eliminó el teatro médico del espacio-tiempo. Otros hicieron lo mismo y levantaron el traje de batalla del espacio-tiempo. Además de Kinao, Wanda, Susan, The Aguil y Pietro, hay dos hombres más y una mujer. La mujer era esbelta y tenía buen aspecto. Entre los dos hombres, uno tiene un par de alas de metal, las cuales lucen llenas de letalidad. Y el otro, con una piel de aspecto azul, es realmente un poco impactante. No te pongas nervioso, este no es el enemigo. Kinao vio la defensa de todos, explicó primero. Al escuchar lo que dijo Kinao, todos se sintieron un poco aliviados. Conocían el horror de Kinao, y como dijo que estaba bien, estaba bien. Es una confianza que se ha construido todo el tiempo. ¿Quiénes son? ¿Cómo podrías traer a la gente de vuelta al futuro? Parece que hay muchos mutantes en el tiempo por el que viajaste. Tony por el momento ya entendió lo que hizo Kim Xiao en el viaje en el tiempo. Sin embargo, cuando Apocalipse, Shiloke y Ángel vieron la situación aquí, estaban un poco nerviosos. Ya han visto la fuerza de Kinao. Como resultado, todavía hay tanta gente aquí. Rin no ve las ligeras. Y estas personas son todo tipo de personas. Hay muchos tipos que son enormes y no es fácil meterse con ellos a primera vista. Verdes, amarillos, negros, todo tipo de personas. Inmediatamente después, Apocalipsis sintió a los maestros. ¿No estamos en la Tierra ahora? Este mundo se siente diferente para mí. En su percepción, la gravedad aquí es completamente diferente a la de la Tierra. Tony miró a Apocalipsis y luego se centró en Kinao. Parece que las personas que trajiste esta vez son muy fuertes. Ser capaz de percibir claramente la diferencia en este mundo. Así es, ya no estamos en la Tierra, este es nuestro nuevo hogar para los mutantes. Al ver que la otra parte era mutante, Charles tomó la iniciativa de explicar algo. Aunque Charles es viejo, su rostro sigue siendo muy similar al de hace décadas. Pide flores. Incluso mucha gente aquí solo vino por un rato. Silo que en ese momento tenía una mirada inexplicable en su rostro. Muchas de las personas aquí eran originalmente sus enemigos. Pero ahora, no parecen recordarlos. No dicen los demás, este Apocalipsis es tan obvio, ¿no se acuerdan? Apocalipsis miró al Charles. ¿Eres Carlos? Ring novelas ligeras. ¿Ya sabes cómo soy? Carlos se quedó desconcertado. Pero luego pareció entender algo. ¿Nos hemos conocido antes? No, ¿nos hemos conocido en otro universo, no? Charles lo descubrió en un abrir y cerrar de ojos. Incluso queriendo entender, tuvo la urgencia de revisar la memoria de la otra parte. Quería saber qué tipo de universo era. Después de todo, aunque Kina originalmente viajó a través del universo una vez, después de todo, no trajo personas pertenecientes a otro universo. Todo lo que saben es lo que oyen. Pero la persona frente a él, Charles podría ser capaz de ver el pasado con su propia habilidad. Mira lo que pasó. Al ver lo que hizo Charles, Siloke y Ángel se sintieron un poco divertidos. ¿Sabes que en ese mundo eres el objetivo de Apocalipsis? Si no fuera por la apariencia de Kinao, tal vez tu cuerpo ya haya sido ocupado por la otra parte. Pero no dijeron nada. Porque estas cosas han cambiado ahora. Desde que elegí regresar a este mundo con Kinao. Entonces escucharán a Kinao en todo. Apocalipsis miró a Charles y asintió. En otro universo, te conocí. Capítulo 300 En otro universo, te vi. Apocalipsis por el momento no sabe qué decir. Originalmente me enamoré del cuerpo y la habilidad de Charles. Su habilidad para usar su poder mental para controlar el mundo entero es realmente lo que más quiere. Porque esto lo ha convertido en un verdadero dios. Un dios omnipresente y omnisciente. Pero en realidad no era tan simple como pensaba. Justo cuando quería hacer algo, Kinao lo derrotó directamente. Pero Apocalipsis no está preocupado, porque ve más posibilidades en Kinao. Aunque Kinao lo sometió por la fuerza. 167 Pero cuando supo el desarrollo futuro. En cambio, esperaba con ansias la situación actual. Porque parece que hay habilidades cada vez más poderosas aquí. Pero en la era en la que yo estaba, había muy pocos mutantes. Las habilidades mutantes que puede adquirir también son limitadas. Tomó mucho tiempo ganar tanto poder. Incluso pensé que yo era realmente un dios. Rigno velas ligeras. Pero resulta que pensé demasiado. El futuro, después de todo, es demasiado loco. Mi propia visión, después de todo, solo se queda en la tierra. El universo, el regimiento es su propio futuro. Es como si ahora, he puesto un pie en otro planeta. Está bien, les he presentado nuevos miembros y hay más cosas que los beneficiarán. Todos los mutantes, esta es una ascensión loca para ustedes. Kinao interrumpió la conversación de todos. Cuando todos escucharon las palabras de Kinao, también parecieron desconcertados. Todos los mutantes son un impulso. Esto sorprendió a todos aquí. ¿Es beneficioso para todos los mutantes? ¿Qué tipo de beneficio? Charles habló primero. Como uno de los líderes de Mutant. Naturalmente, se preocupaba por los asuntos de Mutant. Creía aún más que Kinao no les permitiría tener un accidente. Después de todo, este planeta Yei-Hei ya es propiedad de Kinao. Incluso Kinao ha mostrado la posibilidad de una existencia inmortal. Ring novelas ligeras. Es tan poderoso que no necesita hacer nada más. Charles, lo sabrás cuando lo experimentes por ti mismo. Kinao no explicó. Este tipo de cosas se conocen mejor probándolo usted mismo. Después de que Kinao terminó de hablar, hizo un movimiento hacia Apocalipsis. Apocalipsis también estaba guiñando un ojo e inmediatamente caminó hacia el lado de Charles. El clima se acercó directamente a Charles. Charles miró a su alrededor y también extendió la mano. Apocalipsis y Charles se tomaron de las manos con fuerza. Y luego pareció haber sorpresa en los ojos de Charles y Apocalipsis. Apocalipsis se sorprendió gratamente de que el poder mental del viejo Charles fuera mucho más fuerte que el del joven Charles que había visto antes. El poder mental de Charles en este momento incluso alcanzó el poder después de que Charles se fortaleciera antes de cruzar. El paso del tiempo sigue siendo un gran cambio para Mutant. Está claro que Charles ha estado fortaleciendo su fuerza mental durante décadas. En las últimas décadas, no sólo su poder espiritual se ha vuelto más fuerte. Y el nivel de precisión con el que controla su poder mental se ha vuelto aún más asombroso. Después de todo, el joven Charles todavía era joven y vigoroso, cuando no estaba tranquilo y en paz. Pero ahora Charles ya se ha calmado y calmado al tratar con las cosas, ring novelas ligeras. Estos años han sido maravillosos. Ha experimentado demasiadas cosas y también ha visto demasiadas cosas con el dispositivo de fortalecimiento de ondas cerebrales. Si se dice que Ancien Tuan usó la gema del tiempo para ver innumerables futuros, de modo que su poder espiritual se volvió incomparable al día siguiente. Luego, Charles simplemente aceptó los pensamientos de innumerables personas, lo que lo hizo extremadamente poderoso en espíritu. Pero en comparación con la conmoción de Apocalipsis, Charles por el momento se volvió aún más impactante. Su espíritu se elevaba, constantemente, aterrorizado. Este sentimiento es muy obvio, como si estuviera usando un dispositivo de fortalecimiento de ondas cerebrales. Si se dijo que usó el fortalecimiento de ondas cerebrales para alcanzar un cierto nivel, ahora ella ha logrado completamente la sensación de usar el dispositivo de fortalecimiento de ondas cerebrales. Debes saber que el rango que su poder mental original puede controlar es realmente limitado. Tal vez pueda controlar toda la escuela de Javier. Pero después de que Magneto fue capturado, su poder mental no descubrió el problema de Magneto a tiempo. No se han descubierto planes para capturar a Wilhelm Stryker de Magneto. 4, 5. Esto llevó directamente a que lo capturaran e incluso la escuela fue atacada. Pero una vez que usa el dispositivo de fortalecimiento de ondas cerebrales, puede encontrar a todas las personas o todos los mutantes en toda la Tierra. Aunque en ese momento no encontró a todos al mismo tiempo, también necesitaba un proceso para encontrar a todos. Pero ese tipo de cobertura aterradora y ese tipo de método de búsqueda aterrador y preciso no están al alcance de unas pocas personas en todo el mundo. Y ahora, después de haber sido retenido por Apocalipsis, ha alcanzado un nivel tan asombroso. ¿Tú? ¿Puedes fortalecer el Gen X de Mutant? Fin de este capítulo.